y recuerden que esta historia no es mía es la descripción está el link del creador y naruto tampoco es mío dejen su like y un comentario sobre la parte favorita de este capítulo sin más que decir empecemos con el vídeo capítulo 34 onda el bosque cantaba con el canto de los pájaros de repente una sombra saltó rápidamente de árbol en árbol seguida por dos sombras más grandes la sombra pequeña saltó más rápido y se escondió detrás de un arbusto las dos sombras grandes miraron a su alrededor tratando de encontrar al maldito gato mientras todo esto ocurría una sombra miraba fijamente al gato sus ojos azules parecían hielo estás en posición meñique preguntó kakasi aburrido no soy pinky y si estoy en posición gritó ella molesta por el apolo yo también estoy en posición y no te atrevas a usar ese apolo dijo de repente sasuke sin querer escuchar a su sencilla en ese momento muy bien emo susurró kakasi con una risita sasuke gruñó molesto pero decidió ignorarlo por ahora naruto estás ahí kakasi le preguntó al pelirrojo pero recibió silencio incluso sakura y sasuke encontraron esto extraño kakasi estaba a punto de preguntar de nuevo cuando el joven uzumaki habló atrapé al gato dijo de repente todos intercambiaron miradas antes de agacharse y ver al diablo tora en las manos de naruto la acariciaba suavemente y ella ronroneaba ante su toque con los ojos cerrados y disfrutando del momento kakasi levantó una ceja ya que no recordaba que alguien más hubiera tenido la oportunidad de tocar al gato sin correr el riesgo de perder un ojo pero conociendo el aura brillante de naruto y la forma en que los animales en general se sentían relajados en su presencia no debería sorprenderse tanto sasuke parecía sorprendido pero no le importaba mucho el estúpido gato y estaba seguro de que ese gato era un engendro maligno sakura por otro lado parecía sorprendido y molesta cómo puedes hacer eso exclamó apuntando con un dedo acusador a naruto cuyos ojos de repente se pusieron rojos sakura sintió que sus rodillas se debilitaban por su mirada y cerró la boca tora le gritó a sakura kakasi suspiró aburrido de sakura quien sigue intentando minar a naruto realmente no entendía que estaba fumando o kage sama cuando decidió poner a sakura en el equipo 7 el joven uzumaki había intentado ayudar al avance pero no hubo resultados sakura tienes que dejar de perseguir a sasuke ella había llegado tarde al entrenamiento con naruto una vez más debido a la cacería de sasuke quien como era de esperar la había eludido no tenía idea de hacia dónde se dirigía porque quieres que salga contigo verdad lo siento pero no va a suceder dijo con rencor pensando en sasuke naruto se rió a carcajadas ante sus palabras y se dio una palmada en las rodillas después de calmarse la miró porque me importaría tu atención quiero decir en serio sigues tratando de menospreciar y hablar todo el tiempo sobre lo increíble que es sasuke porque alguien en mi lugar querría tu atención preguntó naruto con un dejo de irritación sakura se quedó en silencio y lentamente bajo la cabeza avergonzada y desconcertada puedes hacer lo que quieras sakura pero si querías convertirte en shinobi solo para estar con sasuke ninguna otra razón entonces eres patética dijo con un tono frío que podría congelar un océano torre del okage pronto regresaron con el okage para anunciarle que habían completado su misión de perseguir al gato demonio tora fue rápidamente arrebatado por una mujer que aplastó al pobre gato naruto se sintió mal por tora mientras ella intentaba desesperadamente regresar a las manos de naruto gracias okage sama dijo le dio dinero al viejo okage y salió por la gran puerta sakura sonrió ante la tortura que estaba recibiendo la pobre gata mientras sasuke mantenía un rostro estoico y no mostraba realmente que disfrutaba de su castigo después de horas de perseguirla por todo el pueblo estamos listos para otra misión kakashi sensei comenzó a mirar al okage naruto se giró hacia el okage cuando escucharon un grito todos se giraron para ver a tora huyendo ya la mujer llamándola desesperadamente por su nombre o simplemente puedes atrapar a tora de nuevo afirmó sarutobi con una sonrisa pero los nuevos genins lo negaron no gritaron los tres genins al mismo tiempo el viejo okage se rió de su respuesta ya que estaba completamente esperando esa respuesta no se preocupen todavía recuerdo a tofirama sensei obligándolos a mi equipo y a mí a perseguirla afirmó ganándose una mirada de sorpresa de todos en la oficina incluso kakashi parecía sorprendido por su ceja levantada espera cuántos años tiene ese gato todos preguntaron de repente incluso sasuke no podía creer que ese gato fuera tan viejo pero recordando su velocidad y sus formas de evitarlos durante tantas horas saltó y levantó las manos bueno de todos modos eso no es realmente importante afirmó con una leve sonrisa en su rostro el viejo okage tomó entonces unas cuantas cartas que estaban frente a su escritorio bueno puedes ayudar a este anciano que necesita ayuda con su jardín o pintar esta pared para este nuevo restaurante o tú qué tal una misión de verdad esta vez jiji como una de rango c intervino naruto al okage cansado de hacer las tareas que estas personas llamaban misiones sakura se apresuró a regañar a naruto naruto muestra respeto por el okage sorprendentemente ella no intentó golpearlo debió haberla asustado pensó naruto iruka habló con el seño fruncido no puedes exigir misiones como esa los equipos genin tienen que hacer misiones de rango de durante dos o tres meses antes de calificar para los rangos c e incluso entonces su sensei honin iru sen interrumpió a iruka con una risa suave está bien sakura-chan me ha llamado así desde que era pequeño los ojos de sakura se abrieron un poco por la sorpresa al igual que los de sasuke no sabían que naruto era tan cercano al okage hasta el punto de llamarlo una figura paterna iru sen se volvió hacia kakashi kakashi crees que tu equipo está listo para una misión de rango c el konin se puso el dedo en la barbilla actuando como si estuviera pensando en ello el konin sabía que naruto estaba más que listo y decidió seguir adelante seguro que lo son okage sama afirmó con orgullo sasuke sonrió mientras que sakura parecía insegura al respecto iruka dio un paso adelante y estaba listo para protestar cuando el viejo okage levantó la mano para detenerlo muy bien puedes quedarte con este rango c para proteger a este constructor de puentes afirmó okage antes de girar la cabeza hacia una puerta de la oficina ya matas una adentro la puerta reveló a un hombre que sostenía una botella de alcohol que ya estaba medio vacía sus mejillas estaban rojas por beber sus ojos miraban al joven genin frente a él sus ojos llenos de decepción pedí verdaderos shinobis no niños que necesitan que alguien los cuide comenzó tomando otro trago de su botella sasuke parecía molesto por sus palabras eso es gracioso viniendo de alguien que claramente no entiende que la edad no es importante cuando se trata de ser un shinobi dijo naruto de repente y puso un kunai frente a su garganta asuna sintió un escalofrío y no se atrevió ni siquiera mover la cabeza para ver quién estaba detrás de él sintió un sudor frío corre por su frente vamos vamos naruto no hay necesidad de amenazar a nuestros clientes dijo kakashi tratando de aliviar la tensión en la habitación naruto sólo sonrió antes de aparecer frente a su equipo asuna le tocó el cuello para ver si había sangre pero sorprendentemente no la había volteando su mirada hacia el equipo notó el cabello rojo del chico a pesar de estar borracho podría haber jurado que había visto ese tono de rojo antes pero no podía señalar con el dedo dónde lo harán necesito ir al país de las olas dijo y los genins se volvieron hacia su sensei la puerta principal una hora dijo antes de desaparecer seguido por la pelirroja naruto llegó a su recinto y comenzó a reunir todo lo que pudiera necesitar para la misión sabía que shizune chan y tsuna de bachan probablemente estaban trabajando en el hospital por lo que decidió dejarles una kata tomó pastillas para soldados y pastillas para dormir la selló en un pergamino y tomó kunai shurikens por último tomó comida y la selló en sus pergaminos su espada se apretó contra su espalda los pensamientos de naruto se dirigieron a la misión y sabía que ususio gakure estaba cerca de la ola se preguntó si podría colarse durante la misión o tal vez pedirle permiso a kakashi sensei para visitar su tierra natal decidiendo pensarlo cuando llegaran las olas se puso sus andalias y shunshin hasta la puerta sasuke tomó su mochila y comenzó a poner comida botellas con agua unas pastillas de soldado y comenzó a guardar sus armas miró el pergamino que estaba sobre la mesa y decidió dejarlo allí comenzar a entrenar nuevamente cuando regresara cerró por fin la bolsa salió por la puerta y se giró para mirar hacia su casa juntó las manos y rezó una pequeña oración antes de cerrar la puerta y dirigirse a la puerta principal sakura se puso un spray para el pelo en el bolso miró la comida que había en la mesa y decidió coger unas cuantas latas de comida bajen grasas cogió tres latas e hizo los cálculos mentalmente era más que suficiente no necesitaría más que eso sakura se puso otro spray para el cabello sus artículos necesarios para que su cabello luciera bonito y decidió ir a la puerta principal la puerta principal kakashi esperó a que llegara su equipo kasuna se quedó cerca de él luciendo impaciente pero kakashi podía ver más en esta situación pero decidió ignorarla por ahora el hombre probablemente estaba nervioso honin sabía que su equipo estaba listo para un rango c especialmente naruto y probablemente sasuke su equipo tuvo sus altibajos desde que comenzaron a realizar misiones kakashi había comenzado enseñándoles a trabajar en equipo sorprendentemente sasuke había aceptado de alguna manera seguir el ejemplo de naruto y trabajar juntos sakura no hizo mucho lo que preocupó a kakashi él la alentó a entrenar pero ella hizo lo mínimo en ese aspecto suspiró y pensó en formas de hacer algo mejor quizás hacerles completar las misiones de sin su ayuda podría ser beneficioso decidió considerarlo después de regresar sasuke había avanzado en el trabajo en equipo pero aún no podía dejar de pensar en matar a itachi kakashi comprendía sus motivaciones pero sabía que la venganza destruiría todo y no obtendría nada a cambio la satisfacción de matarlo no valía la pena kakashi pensó y se giró para ver a naruto aparecer frente a él tasuna no podía entender cómo podían hacer eso pero decidió no preguntar ya que lo más probable es que no entendiera nada y sólo recibiera un dolor de cabeza al final estoy listo kakashi sensei naruto comenzó a poner sus manos detrás de su cabeza kakashi notó que no tenía una bolsa pero sabía que naruto prefería perganinos en lugar de una bolsa pronto llegaron sasuke y sakura sakura puso sus manos sobre sus rodillas respirando agitadamente sasuke parecía aburrido ella levantó la vista y vio a naruto sin mochila naruto dónde está tu mochila preguntó señalándolo con el dedo sellaré mis cosas en perganinos es mucho más fácil viajar afirmó ganándose el visto bueno de sasuke kakashi sensei si ese es el caso sella mi bolso también dijo y estaba a punto de entregarle su bolso no si quieres hacer eso entonces aprende a sellarlo tú mismo afirmó y se alejó de ella bueno vámonos dijo kakashi con un tono alegre tratando de hacer que la misión pareciera más divertida pronto comenzaron a caminar fuera de la aldea y pronto la aldea ya no los miró a naruto le gustó y decidió guardar silencio ya que lo disfrutaba más después de casi cuatro horas de hablar de nada más que silencio sakura pareció percibir la incomodidad y no tuvo el mismo problema que naruto para encontrar un tema de conversación un tasuna san eres del país de las olas verdad tasuna giró la cabeza hacia ella sí qué pasa con eso tienes una aldea ninja en ese país sorprendentemente kakashi respondió en realidad la ola no tiene una aldea ninja cada una de las naciones elementales tiene sus aldeas ninja ocultas pero los países más pequeños no tienen los recursos para financiar y mucho menos mantener su aldea oculta presupuesto gente misiones hay tantos recursos que tener en cuenta que las naciones más pequeñas no pueden permitirse por eso prefieren contratar ninjas de otros países tasuna sintió con la cabeza en señal de acuerdo sabiendo su pobre estado qué pasa con kirigakure esa aldea está cerca de la ola preguntó sakura pensando por qué tasuna no les había pedido ayuda naruto giró la cabeza para mirarla con enojo es por una guerra civil sakura un día mizukage de repente decidió exterminar a todas las personas con linajes en el país iniciando una guerra civil en el proceso respondió naruto antes de que tasuna pudiera hacerlo sakura parecía horrorizada de que el kage que se supone debía proteger la aldea la estuviera dañando la chica se quedó callada no quería hablar más del tema mientras caminaban tanto kakashi como naruto notaron un charco en el camino naruto sintió que dos chakras salían del charco gruñó molesto pero al mismo tiempo se preguntó por qué estaban allí esta era una misión de rango c y sabía que ninguno de ellos tenía una gran recompensa por su cabeza excepto tal vez kakashi pero el chakra en el charco era de nivel chun y medio en el mejor de los casos decidiendo esperar no tardó mucho y del charco salieron dos chino bien mascarados que portaban una cadena con cuchillas que se tensó alrededor de kakashi antes de cortarlo en pedazos sakura gritó uno menos naruto puso su mano en el pomo de su espada sakura protege a tasuna gritó antes de abalanzarse sobre los dos ninas antes de que alguno de ellos pudiera hacer algo el pelirrojo lanzó un kunai en las cadenas que los bloqueaban en el suelo con un rápido tajo cortó el brazo de uno de los atacantes que gritó de dolor tratando de sujetar la herida con su otra mano mientras la sangre volaba por todos lados como lluvia hermano gritó el otro pero se quedó en silencio cuando cayó al suelo después de que naruto lo golpeara en la parte posterior de la cabeza se dio la vuelta para ver a sasuke frente a tasuna con un kunai en la mano mientras sakura permanecía en el mismo lugar temblando como una hoja con los ojos fijos en el brazo del chico en el suelo el pelirrojo entrecerró los ojos antes de girarse para mirar a kakashi sensei que salió de detrás de un árbol bien hecho naruto y sasuke siempre es importante proteger al cliente dijo mirando a sakura antes de darle a tasuna una mirada furiosa marchó frente a él y lo agarró por el cuello pensé que esta era una misión de rango c para protegerte de los bandidos pero no de los shinobi contratados acusó y señaló con el dedo al shinobi de nivel chunin que los atacó tasuna intentó liberarse de su agarre no sé por qué atacaron trató de decir naruto suspiró aburrido tasuna puedo sentir cuando alguien miente te daremos una oportunidad más o te dejaremos en el camino afirmó con un tono frío tasuna sintió el que ya sintió con la cabeza kakashi lo dejó caer al suelo has oído hablar de un hombre llamado gato he oído hablar de él afirmó naruto kakashi levantó una ceja y pidió en silencio que le explicaran más es el dueño de una empresa naviera la última vez que leí sobre él estaba entre los 15 más ricos del país es sospechoso de actividades delictivas pero no hay pruebas dijo con los brazos cruzados lo mismo combinó tasuna aunque ahora está entre los cinco primeros llegó al país de las olas hace poco más de dos años al principio no le dimos mucha importancia pero pronto compró toda la industria naviera de nuestra nación verás el país de las olas es una isla así que dependemos del transporte marítimo para obtener productos pero esa no fue la peor parte utilizó su monopolio para drenar el país la gente vive en la pobreza muchos perdieron sus casas por culpa de gato quien quiera que protestara fue asesinado él toma lo que quiere con sus matones a sueldo asegurándose de que nadie se atreva a oponérsele su negocio de transporte marítimo encubre sus actividades criminales trafica con drogas alcohol bienes raros incluso esclavos todo lo que le dé dinero lo único que tiene es el puente que estoy construyendo si termino mi puente su monopolio quedará obsoleto y nuestro país volverá a funcionar porque estaremos conectados con el continente entonces por qué no le dijiste la verdad al okage sama kakasi lo fulminó con la mirada okage sama lo entendería en ese caso después de completar la misión pagaría un poco cada mes hasta que esté completamente pagada u ofrecería un trato entre weif y con oa sugirió naruto tazuna bajó la mirada y no había pensado en eso kakasi se giró para mirar a sus estudiantes esta misión ahora es de rango b tal vez incluso de rango a según las reglas deberíamos regresar a la aldea afirmó mirando a cada uno de sus estudiantes para ver qué pensaban al respecto podemos hacerlo kakasi sensei nunca me arrepentí y dejé que la gente sufriera por culpa de un maníaco afirmó naruto con una sonrisa en su rostro kakasi le devolvió la sonrisa ya sabiendo lo que diría su hermano pequeño se giró para mirar a sasuke quien se encogió de hombros yo digo que sigamos te tenemos a ti si algo es más difícil de lo que pensábamos dijo poniéndose las manos en los bolsillos eso dejó solo a sakura que todavía parecía aterrorizada yo yo digo que continuemos dijo aún sin estar segura de si esa era la mejor opción kakasi asintió con la cabeza hay una recompensa por la cabeza de los hermanos demonio naruto afirmó y naruto asintió con la cabeza en señal de comprensión él se acercó a ellos y los apuñaló en la cabeza sakura cerró los ojos y las lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas después de matarlos naruto selló sus cuerpos en dos pergaminos diferentes y se dirigió a su equipo vamos después de caminar durante días pronto llegaron a una costa como los hermanos demonio no habían tenido ningún problema eso sorprendió tanto a naruto como a kakasi quien estaba seguro de que alguien más los atacaría a estas alturas pronto comenzaron a dirigirse hacia wave tanso saludó a los pescadores el chico saludó a tanso con una sonrisa amistosa pero mantuvo una mirada cautelosa hacia el equipo shinobi después de dos horas de viaje pronto llegaron a la orilla naruto vio el puente mientras se dirigían hacia allí tuvo que admitir que estaba impresionado por el tamaño del puente buena suerte tasuna dijeron los pescadores y pronto se marcharon kakasi se giró para mirar a tasuna cuánto tiempo falta para que lleguemos a tu casa preguntó intentando ver si había algo de qué preocuparse ya casi estamos llegaremos en tres horas afirmó y pronto comenzaron a caminar hacia la casa de tasuna durante todo esto el equipo estaba en silencio pero naruto no podría quitarse de encima una extraña sensación en el estómago sentía como si alguien lo estuviera llamando no podía entenderlo y extendió sus sentidos lo más que pudo pero no pudo detectar a un humano vivo en ningún lugar cercano cuanto más se acercaban más fuerte era la sensación sin que naruto lo supiera el sello en su estómago comenzó a brillar en rojo y a crecer lentamente kurama lo notó y usó su chacra para detener el sello de lo que fuera que estuviera tratando de hacer el zorro no sabía por qué reaccionaba así pero no quería darle ninguna oportunidad naruto respiró aliviado y pronto estaban a medio camino de la casa de tasuna de repente sintió un chacra detrás de un árbol sin pensarlo dos veces lanzó un cuna y mejorado con chacra de viento de repente todos se pusieron en guardia naruto vio un conejo blanco que se alejaba lentamente entrecerró los ojos mira naruto casi lástimas a un conejito inocente gritó sakura pero la pelirroja no estaba de humor para escucharla abajo gritaron tanto kakashi como naruto el pelirrojo agarró a sakura y tasuna y los arrojó al suelo de repente una gran espada voló y golpeó el árbol que estaba cerca de ellos un hombre estaba de que junto a la empuñadura de la espada que tenía vendas que cubrían su rostro desde la nariz hasta la garganta llevaba vendas alrededor de sus brazos sus ojos estaban fríos como el hielo naruto se puso de que sintiendo a la persona oculta detrás de su nuevo invitado para su sorpresa no podía sentir pensamientos maliciosos provenientes de la persona oculta sino sólo del primer invitado e incluso de él no estaban al mismo nivel que suele recibir de algunos de los estúpidos aldeanos kakashi se puso al frente del equipo kakashi ataque qué honor poder enfrentarte dijo el hombre con una sonrisa burlona detrás de su máscara sabusa momoichi kakashi movió lentamente su mano hacia el protector de frente que cubría su ojo izquierdo naruto lo notó y sonrió qué quieres preguntó kakashi con cautela sin apartar la mirada de sabusa el ninja renegado se rió entre dientes antes de señalar con el dedo a tasuna estoy aquí por el constructor del puente dámelo y ninguno de tus niños pequeños tendrá que morir afirmó y liberó un poco de su ki haciendo que tanto sasuke como sakura temblaran mientras que naruto simplemente lo ignoró ya que kurama podía producir 10 veces más que mientras dormía caminó y se paró al lado de kakashi lamento decírtelo pero nuestra misión es ayudar a tasuna así que puedes dejarnos en paz mami dijo naruto sosteniendo el pomo de su katana sabusa entrecerró los ojos con fastidio pero le impresionó que el niño no pareciera afectado por su ki me temo que eso no sucederá pronto muchacho comenzó saltando al agua cercana kakashi movió su protector de frente hacia arriba y reveló su sharingan completamente maduro el sharingan es tan antiguo me siento honrado he leído sobre ti durante mi época como anu todos te llaman kakashi el del sharingan dijo con frialdad antes de hacer señales con las manos sasuke inmediatamente se interesó y se preguntó por qué su sensei tendría el sharingan sabía que kakashi no era de su clan o tal vez alguien se lo dio o lo robó naruto quédate cerca de sasuke y sakura y protégelos ordenó kakashi naruto asintió con la cabeza y se paró frente a tasuna la katana que lleva en la mano está cubierta de chacra del viento técnica de la niebla oculta algunos me han preguntado cuántos años tengo y si el inglés es mi idioma principal tengo 22 años soy hombre y mi lengua materna es el alemán siguiente capítulo capítulo 35 dolor naruto podía ver el miedo en los ojos de sakura y sasuke y ellos parecían aterrorizados por sabusa el pelirrojo no podía culparlos estaba seguro de que habría estado en la misma situación si no hubiera entrenado naruto vio que la niebla se extendía lentamente por lo general esto sería una noticia terrible para ellos sabusa era un experto en asesinato silencioso y matar en la niebla era algo que había hecho toda su vida el jutsu en sí era impresionante poder cambiar el campo de batalla a su favor esa era una de las cosas más importantes en la batalla un shinobi necesita todas las ventajas de su lado antes de que la niebla se volviera más densa naruto hizo señales con las manos estilo de viento gran avance gritó naruto y dejó escapar un viento vasto y fuerte que alejó toda la niebla haciendo que el campo de batalla volviera a estar a su favor sabusa se reveló lentamente de que en un árbol cerca de su ubicación con los ojos entrecerrados y mirando fijamente al pelirrojo por arruinar su jutsu apretó los dientes y miró fijamente al niño antes de que pudiera hacer algo kakashi apareció frente a él con un kunai en la mano sabusa bloqueó su ataque con kubikirich sus ojos fulminando al honin antes de saltar lejos y caer al suelo sabusa sabía que no tener el favor de la niebla era lo suficientemente terrible y kakashi no era un honin conocido en todo el mundo por nada agarró el mango de la espada con todas sus fuerzas antes de correr hacia el honin kakashi bloqueó su golpe con su kunai la fuerza fue suficiente para hacerlo dar un paso atrás sabusa apartó sus manos antes de volver a golpear con más fuerza y esta vez su espada cortó el kunai y cortó su pecho solo para que explotara sabusa se movió a tiempo para evitar un ataque por detrás volteó a ver a kakashi nuevamente sabusa blandió su espada intentando cortar al honin pero su sharingan seguía ayudándolo siguieron peleando y peleando golpe tras golpe usando únicamente taijutsu y kenjutsu sabusa dio tres pasos hacia atrás antes de correr hacia kakashi y con toda su fuerza atravesó el kunai solo para que kakashi se convirtiera en agua los ojos de sabusa se abrieron cuando sintió un agarre en su cuello y dos kunai perforaron la piel de su cuello solo para que saliera agua de su cuello y todo el cuerpo se convirtiera en agua kakashi vio de repente a sabusa escondido detrás de su equipo listo para cortar a tazuna por la mitad sabusa levantó su espada en alto listo para matar al constructor del puente se lanzó hacia abajo pero su espada se detuvo a solo unos centímetros del hombro del constructor del puente apretó los dientes con fuerza que le hicieron sangrar del labio miró fijamente al ver una katana bloqueando su ataque sus ojos miraron lentamente al pelirrojo con la katana en la mano y sus ojos azules parecían el hielo de aku sabusa intentó usar más fuerza en los brazos pero se sorprendió al ver que el genin se mantenía firme llévense a tazuna gritó naruto antes de canalizar el chacra del viento en su katana su espada comenzó a cortar lentamente el hueso metal de su espada gigante para gran sorpresa de la monia saltó lejos de naruto y comenzó a hacer señales con las manos inmediatamente seguido por naruto terminaron mirándose estilo acuático agua de dragón estilo acuático dragón gemelo el agua fue creciendo lentamente y tomando la forma de un dragón el agua se elevó por encima del agua el jutsu de naruto chocó con el suyo y lo dominó y el segundo dragón de agua lo golpeó de frente sabusa fue arrojado contra un árbol con demasiada fuerza eso casi arrancó el árbol del suelo recuperó la compostura y se paró sobre el agua viendo a naruto caminar lentamente hacia él eres bueno para un niño genin comentó sabusa levantando su espada y apuntándola hacia naruto quien tenía su espada en su mano derecha es uno no recibir tal cumplido de uno de los siete espadachines ninja de la niebla afirmó naruto con voz firme sabusa tuvo que darle crédito al chico por su tono sonaba como un verdadero shinobi en lugar de un niño verde que se movió la hoja el símbolo del fénix estaba en la punta de la espada sus ojos miraban su largo cabello rojo oye de dónde sacaste esa espada preguntó sabusa con un dejo de pavor en su tono recordando excepcionalmente bien la muerte roja de konoha la espada pertenecía a mi madre respondió naruto sosteniendo la espada con orgullo los ojos de sabusa se abrieron de par en par al comprobarlo dos veces supo que debería haber reconocido el cabello rojo de los uzumaki y su rostro era similar al de ella sabía que los uzumaki no eran conocidos sólo por sus sellos sino también por su talento en kenjutsu diablos kusina sola era lo suficientemente fuerte como para luchar contra los siete espadachines de la niebla y salir victoriosa si ese es el caso entonces resolvamos esto como espadachines afirmó antes de levantar su espada nuevamente su respiración había aumentado lentamente kakashi estaba cerca de ellos y estaba a punto de intervenir cuando naruto asintió y apuntó con su espada a sabusa sin dudarlo un segundo ambos se lanzaron uno hacia el otro y chocaron sus espadas la espada de naruto todavía canalizando chacra del viento sabusa retrocedió y comenzó a hacer girar su espada obligando a naruto a mantener la distancia con la hoja siguió moviendo su espada asegurándose de no dejar ninguna abertura en el ojo naruto fingió tropezar y sabusa lo notó y de repente se detuvo y golpeó con su espada donde estaba naruto aún así naruto se movió a su derecha a tiempo y estaba a punto de cortarle la cabeza cuando sabusa usó el pomo extendido de su espada para bloquear su ataque antes de saltar naruto entrecerró los ojos y canalizó más chacra en su espada y saltó alto en el aire sabusa mantuvo su atención en él y se preguntó qué quería hacer corte de viento gritó y una enorme espada con forma de viento voló hacia él la espada del viento voló hacia sabusa con una velocidad tan aterradora que sabusa apenas logró esquivar la técnica mortal aunque logró cortarle ligeramente la pierna cuando apareció un corte en su pierna y el lado alrededor de su eso comenzó a sangrar levemente pero lo que más sorprendió a sabusa fue que la espada del viento continuó pasando junto a él y cortó limpiamente dos árboles que estaban detrás de él sabusa aterrizó en el suelo y pensó cómo puede un genin ser tan bueno okono había comenzado a entrenar a sus genin hasta el suelo para que se volvieran los más fuertes o este era simplemente así de bueno sabusa no tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando naruto apareció de repente frente a él su cuerpo parecía envuelto en chacra y su velocidad había aumentado sabusa apenas levantó su espada a tiempo para bloquear el primer ataque pero de repente otro naruto apareció detrás de él y lo golpeó en el pecho sabusa inmediatamente sintió un dolor agudo en el pecho y supo que el chico se había roto las costillas sabusa voló rápido y golpeó un árbol con tanta fuerza que casi lo atravesó su cuerpo se sentía débil sabusa sintió el dolor en su pecho y supo que estaba en problemas miró hacia arriba y vio al niño frente a él listo para dar el golpe final cuando de repente dos agujas en bon perforaron su cuello y sabusa cayó al suelo naruto entrecerró los ojos hacia el recién llegado sabiendo muy bien que se había estado escondiendo desde el principio gracias por capturarlo para mí la persona tenía el pelo largo negro y una figura esbelta su atuendo era de rayas de kirigakure que llegaba hasta las rodillas llevaba una faja marrón alrededor de la cintura con una cola que la rodeaba dos veces pero lo que más identificaba a la persona era la máscara que llevaba era blanca con agujeros finos y curvados para los ojos y un diseño ondulado rojo en lugar de la boca y el símbolo de kirigakure grabado en la parte superior la persona era un ninja cazador la persona quería moverse hacia el cuerpo cuando naruto se movió hacia adelante y puso sus dedos en su cuello actuando como si estuviera comprobando su pulso sin que él lo supiera naruto puso un sello de vacío en su cuello después de unos segundos naruto retrocedió y se giró para mirar al ninja cazador está muerto dijo antes de alejarse el amu agarró a sabusa y desapareció dejando solos a naruto y kakashi el konin encontró todo el asunto sospechoso pero decidió ignorarlo por ahora vamos a la casa de tazuna kakashi comenzó a caminar naruto decidió seguirlo pronto llegaron hasta donde estaban los demás les dijeron que sabusa estaba muerto y kakashi le dijo a tazuna que los guiara a su casa pronto llegaron a un lugar tsunami abre la puerta dijo tazuna tocando la puerta principal la puerta se abrió para revelar a una mujer joven que parecía aliviada y feliz papá está bueno de verte dijo sonriendo y abrazándolo el anciano le devolvió el abrazo antes de girar la cabeza hacia el equipo detrás de él estas personas están conmigo asegúrense de prepararles habitaciones dijo tazuna agradecida de que el equipo hubiera aceptado ayudarlo tazuna inclinó la cabeza de inmediato gracias por ayudar a mi padre dijo agradecida y abrió la puerta más no hay problema señorita respondió kakashi y entró seguido por sus genin es una casa muy bonita la que tienes aquí dijo sakura mirando dentro gracias dijo tazuna ni subió las escaleras para arreglar las habitaciones para sus nuevos huéspedes naruto vio a un niño pequeño mirándolos con enojo sentado al comienzo de las escaleras naruto podía sentir el odio dentro del niño pero ese odio no estaba dirigido hacia ellos bueno no todo el odio naruto se sentía terrible por el niño y esperaba ayudar al lugar a recuperar su riqueza y deshacerse de gato kakashi se sienta en una silla con la cabeza apoyada en el respaldo de la silla y el ojo cerrado sakura se sienta cerca de la mesa y sus ojos recorren la casa mientras sasuke revisa algo en su mochila naruto notó la imagen de un hombre en la pared y no se preguntó quién era ya que podría ser algo personal después de un rato tsunami bajó las escaleras las habitaciones están listas les informó kakashi y sakura se pusieron de pie listos para subir a descansar de un largo viaje madre porque está esta gente aquí van a morir dijo el niño mirando a su madre naruto se detuvo y se giró para mirarlo fijamente lamento decírtelo pero no moriré pronto comenzó naruto sonriendo la mirada del chico se hizo más intensa y apretó los dientes no sean estúpidos todos morirán por culpa de gato gritó y probablemente corrió escaleras arriba hacia su habitación y nadie espera dijo su madre intentando que volviera pero se oyó que una puerta se cerraba en el piso de arriba tsunami se volvió hacia ellos con expresión de disculpa y las manos apretadas frente al pecho por favor perdona a mi hijo suplicó mirando a kakashi quien simplemente se encogió de hombros no se preocupe señorita entiendo su situación dijo y subió las escaleras seguido por los demás mañana se despertaron cuando salió el sol naruto sabía que sabusa seguía con vida pero tenía curiosidad por saber si podían ser sus aliados el hombre o la mujer naruto no estaba seguro de si el ninja renegado era hombre o mujer pero eso no importaba ahora naruto podía sentir el chakra del ninja renegado pero él podía sentirlo y hacía frío kurama le había dicho que su capacidad de detección podía incluso sentir que afinidad de chakra tenía alguien pero el chakra del ninja renegado se sentía frío se preguntó si tal vez tenía un linaje decidió comprobarlo él mismo la próxima vez que se enfrentaran a sabusa naruto se levantó y estiró las piernas y los brazos bajó las escaleras y vio a tsunami trabajando en la cocina buenos días tsunami san la saludó con una sonrisa buenos días naruto san naruto salió y pensó en la situación se preguntó si podría visitar ususio gakure pronto naruto comenzó su ejercicio matutino y esperó hasta que el otro despertara kakashi sensei fue el segundo en despertar seguido por sasuke y sakura estaban desayunando kakashi parecía sumido en sus pensamientos mientras que sasuke parecía bastante impaciente por algo odio decirles esto pero temo que sabusa aún esté vivo anunció kakashi de repente sorprendiendo a todos excepto a naruto quien ya lo sabía qué quieres decir sensei dijiste que naruto lo derrotó exclamó sakura mirando a kakashi pensé que podría estar muerto yo estaba allí y las armas que usó el ninja desaparecido eran inusuales usó agujas en bon que no son un arma utilizada por un ninja desaparecido respondió kakashi y señaló con dos dedos el lugar donde las agujas habían perforado el cuello de sabusa el ninja perdido no quería matar a sabusa estoy seguro de que estaba allí para ayudar en caso de que las cosas se pusieran difíciles de manejar para sabusa agregó naruto y el lugar donde golpeó a sabusa es un lugar que puede causar un estado cercano a la muerte su pulso es muy bajo y casi no se puede sentir terminó naruto señalando con dos dedos el costado de su cuello sakura parecía horrorizada de que sabusa todavía estuviera vivo mientras que sasuke tenía una leve sonrisa en su rostro tazuna tragó saliva y palideció levemente el hombre era un demonio y le parecía mejor pensar que ya no era un problema no te preocupes por eso sakura ahora mismo comenzaremos a entrenar excepto tú naruto tú protegerás a tazuna dijo kakashi y señaló a naruto él asintió con la cabeza ya que no encontraba ningún problema con eso sasuke parecía ansioso por comenzar a entrenar y no podía esperar pronto kakashi llevó a sasuke y sakura a entrenar naruto decidió ayudar a tazuna llegaron al puente tazuna junto con otro hombre comenzaron a trabajar en el puente tazuna puedo ayudarte preguntó de repente naruto ya que al menos podía ayudarlos por supuesto chico cuantos más mejor respondió tazuna sonriendo naruto asintió antes de crear cientos de clones para ayudar a construir el puente tazuna olvidó tener la boca abierta por unos minutos antes de volver en sí y murmurar algo sobre las habilidades extrañas de los shinobi el naruto original se fue y decidió echar un vistazo al país de las olas naruto estaba de regreso a la casa cuando escuchó un llamado de ayuda proveniente de un pueblo cercano llegó al pueblo lo más rápido que pudo y vio a cinco bandidos agarrando nada menos que tsunami todos los bandidos vestían equipo de batalla azul con espadas unidas a sus espaldas cállate perra si no pagas tus impuestos a gato entonces tendrás que pagárnoslos a nosotros dijo el bandido que sujetaba a tsunami oye a la señora eso no le gusta dijo naruto que estaba en lo alto de un edificio quien te crees que eres mocoso dijo el bandido que estaba al lado del que sujetaba a tsunami naruto desapareció en un borón quedó frente al bandido que acababa de hablar y le cortó la garganta el bandido cayó al suelo sujetándose el cuello con las manos intentando detener la hemorragia luego se giró rápidamente y cortó al que sujetaba la garganta de tsunami cayó al suelo gorgoteando sangre gracias naruto san dijo tsunami no me agradezcan todavía dijo naruto mientras se giraba hacia el resto de los bandidos que sacaron sus espadas el primer bandido corrió hacia naruto e intentó un corte descendente sin embargo naruto esquivó hacia la izquierda y apuñaló al bandido en el estómago luego se dio la vuelta y sacó un shuriken de su bolsillo lanzó el shuriken al segundo bandido y lo golpeó justo entre las costillas en el corazón naruto aterrizó y se dio la vuelta para ver al tercer bandido sosteniendo a tsunami con su espada en su cuello si haces un movimiento le cortaré el cuello dijo el bandido que temblaba un poco antes de que pudiera reaccionar el bandido fue apuñalado en la frente por el kunai que anteriormente estaba en la mano de naruto cayó al suelo muerto muchas gracias naruto san dijo tsunami quien corrió y abrazó a naruto no hay problema dijo naruto sonrojándose un poco te acompañaré a casa dijo naruto mientras él y tsunami caminaban hacia casa mientras caminaba hacia su casa tsunami san crees que alguien por aquí podría llevarme o sucio gacure preguntó naruto preguntándose si algún barco iría a ese lugar tsunami se quedó sin aliento ante su pregunta y negó con la cabeza ese lugar tiene prohibido entrar naruto san mucha gente se ha ido y nunca ha vuelto dijo preocupada naruto suspiró y supo que tendría que caminar sobre el agua hasta llegar a usucio gacure lugar escondido sabusa estaba acostado en una cama mientras aku revisaba sus vendajes tenía tres costillas rotas afortunadamente no había sangrado interno pero aún así le dolía muchísimo sabusa todavía no podía entender cómo un genin había podido vencerlo en kenjutsu nada menos pero una cosa que aku le dijo se quedó grabada en su mente sabusa sanma no sé si esto fue sólo un error de su parte o no pero definitivamente puedo decir que te golpeó de manera tal que se aseguró de que no murieras sabusa se preguntó qué significaba eso exactamente el niño no lo tomaba en serio había algo más no lo sabía y decidió ignorarlo por ahora estás curando a sabusa sama tómate una semana y estoy segura de que podrás volver a luchar dijo aku sonriendo detrás de su máscara sabusa gruñó al ver la máscara quítate la máscara aku dijo con un tono sin emociones aku se quitó la máscara y mostró su rostro a sabusa le gustaba más ver su rostro que esconderlo detrás de una estúpida máscara vas a volver a luchar contra ellos preguntó aku evitando la mirada de su amo no quería admitirlo pero no quería que su amo volviera a luchar contra el equipo de la hoja sabusa se giró para mirarla ella se estremeció levemente temiendo haberlo molestado tengo que hacerlo aku pero no te preocupes la próxima vez no subestimaré al mocoso afirmó sabusa mirando sus heridas aku no dijo nada sólo asintió con la cabeza y estaba a punto de pedir permiso para salir y buscar hierbas cuando recordó algo sabusa sanma si no le molesta que le pregunte qué es el clan uzumaki nunca he oído hablar de él dijo mirando hacia abajo y evitando la mirada de su amo sabusa se sorprendió un poco por la pregunta el clan uzumaki era un clan que vivía en su shiogakure a pesar de sus increíbles habilidades en que enjutsu y fuinjutsu eran conocidos por ser gente pacífica no recuerdo en ningún libro que dijera que alguna vez iniciaron algún conflicto pero tal vez eso fue lo que los mató al final dijo sabusa sama y fue y explicó la masacre que iba kumo y kiri le hicieron a su shiogakure en la tercera guerra shinobi aku no pudo evitar sentir lástima por el chico que aparentemente era un uzumaki y ella sabía cómo era ser el último de un clan dijiste algo sobre la muerte roja de konoha quién era ella preguntó aku interesado en lugar de molestia o quizás enojo aku dio respeto en los ojos de sabusa ella era una espadachín increíble ella sola sería capaz de derrotar a alguien como kisame o shiogaki dijo sabusa con respeto en su tono ella tuvo la oportunidad de matarme una vez pero me perdonó me dijo todavía eres joven pelea conmigo de nuevo cuando seas más fuerte dijo sabusa aku sonrió y decidió irse a buscar hierbas para que sabusa sama lo curara más tarde ya era el atardecer y sasuke finalmente había llegado a la cima del árbol le había llevado las últimas cinco horas llegar allí suspiró triunfante había usado casi todos sus chakras tragó saliva un poco cuando una gran comprensión lo golpeó como iba a bajar sin chakra significaba que no podría pegarse al costado del árbol no pegarse al costado del árbol significaba que tendría que bajar de la manera habitual afortunadamente para él el árbol tenía muy pocas ramas que pudieran interrumpir su caída al suelo sakura estaba en la base del árbol animándolo y poniéndolo de los nervios lentamente comenzó su descenso hacia donde lo esperaba una rabiosa pancia de cabello rosado naruto había encontrado barra fabricado un bonito agujero hacía un tiempo para ocultar la mayoría de los escombros que había hecho y ya estaba de vuelta en la casa ayudando a tsunami a cocinar naruto no dejó ninguna prueba de que hubiera estado entrenando en el lugar junto al río a menos que cuentes los enormes agujeros llenos de ramas y barro si nadie sabía nunca que estaba allí cuando sasuke y sakura regresaron la cena ya estaba en la mesa todos se habían sentado a comer cuando los dos entraron espero que les guste a todos no es mucho pero al menos no pasaremos hambre dijo tsunami mientras se sentaba a la mesa tazuna parecía sonreír ante la comida que tenía frente a él naruto me ayudó y solo usamos la mitad de la comida que pensé que necesitaríamos naruto se rascó la cabeza al oír su nombre pero sonrió de todos modos todos se sentaron a comer excepto inari todo es inútil nunca puedes ganar solo ser detenido y si lo haces es solo temporal dijo inari mirando hacia abajo terminarás muerto como todos los demás y te digo que no caeré tan fácilmente dijo naruto con una sonrisa tratando de asegurarle al niño que todo estaría bien pero en lugar de eso inari golpeó la mesa con las manos no no lo entiendes la gente como tú es la que me enferma has sido criado en un pueblo pacífico toda tu vida no sabes lo que es sentir dolor gritó pero luego vio una sombra en el rostro de naruto juro haber visto a un zorro mirándolo fijamente los ojos de naruto se pusieron rojos qué sabes tú bastardo gritó naruto barra kurama y lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared todos se congelaron por la cantidad de ki que se filtraba de naruto crees que conoces el dolor pero no sabes nada viví toda mi vida odiado por la aldea por algo que no podía controlar mis padres murieron desde que era un bebé la gente se reunía en mi cumpleaños para casarme yo un niño de cuatro años me insultaban y me echaban de las tiendas queriendo que me muriera de hambre intentaron matarme y dos veces casi lo hicieron así que no me hables de dolor gritó naruto y lo arrojó al suelo naruto espera que casi intentó llamarlo pero naruto simplemente cerró la puerta de golpe y salió afuera mientras todo esto ocurría todos los demás habían guardado silencio kakashi sensei estaba era cierto preguntó sakura sin querer saber la respuesta me temo que es una versión diluida afirmó kakashi con tristeza mientras todo esto sucedía una figura se encontraba en el bosque mirando al joven uzumaki salir de la casa su rostro era blanco como la leche y sus ojos eran morados tenía el pelo largo y blanco y una túnica larga y blanca entra en sucio kakure joven uzumaki susurró la figura y desapareció de la vista naruto giró la cabeza cuando escuchó la extraña voz miró a su alrededor pero no pudo ver a nadie ni tampoco pudo sentir a nadie quién era ese siguiente capítulo capítulo 36 visiones del hogar naruto cuando naruto se despertó al día siguiente se encontró con una imagen que no esperaba ver una hermosa ninja caminaba por el campo hacia él sabía que ella era una ninja por el hecho de que no hacía casi ningún ruido mientras caminaba los ninjas tenían la costumbre de hacer eso donde quiera que iban los civiles no tanto y ella tenía un nivel alto de chakra tuning tensándose cuando lo vio abrir los ojos ella arrojó un senbon en su mano sé que eres un shinobi dijo naruto pero no quiero pelear contigo cómo puedo confiar en ti su dulce voz llegó hasta él por lo que parece podrías haberme matado desde lejos con ese senbon mientras dormía no lo hiciste así que te daré el beneficio de la duda sin embargo ahora que estoy despierto te resultaría difícil matarme de todos modos cómo te llamas porque soy uzumaki naruto tenía una sonrisa tímida en su rostro y bostezo frotándose la nuca con la mano naruto no necesitaba mencionar que podría haberla matado si ella hubiera intentado hacerle daño aku no estaba segura de qué hacer podría haberlo matado mientras dormía pero eso no le había parecido correcto se veía tan tranquilo desde donde ella estaba parada no parecía amenazante ahora que estaba despierto así que supuso que podía seguirle el juego siempre y cuando le devolviera estos suministros a sabusa soy aku entonces qué haces aquí recolectando hierbas para aku preguntó naruto inocentemente tratando de aligerar el ambiente son para alguien muy cercano a mí que se lesionó y estos le van a ayudar a mejorar bueno quieres una mano para juntarlos podría hacer tu trabajo mucho más fácil aparecieron varios clones antes de que aku pudiera objetar y comenzaron a buscar en el bosque y el claro las hierbas que aku necesitaba ahora siéntate mi madrina me enseñó medicina dijo naruto con una sonrisa pero yo sin peros ven y siéntate mis clones igualmente obtendrán las hierbas que necesitas no te preocupes está bien dijo ella sentándose frente a él todavía recelosa de lo que estaba haciendo durante un rato explicaron cosas amables naruto explicó que estaba allí por una misión y luego de la nada hizo una pregunta bastante inesperada entonces aku sabusa se está recuperando lo suficientemente bien ella se estremeció sin saber cómo el chico que era apenas más joven que ella lo había descubierto tranquila como dije no quiero pelear naruto intentó calmar la situación antes de que ella pudiera tomar alguna acción contra él me di cuenta de que eras un ninja por la forma en que caminabas dijiste que necesitabas ayudar a alguien cercano a ti usas en bon y tienes la misma complexión que un ninja cazador que se llevó a un sabusa supuestamente muerto tu pic facial en ese momento confirmó mis sospechas no te preocupes como dije no quiero causarte ningún daño ambos tenemos nuestras misiones resulta que se oponen entre sí no te guardaré rencor por eso pero espero que podamos superar esto con el menor derramamiento de sangre posible lo único que aku pudo hacer fue asentir en respuesta no sabía que le gustaba de ese chico pero sabía que no le haría daño mientras estuviera sentada allí con él era demasiado sincero mientras los clones de naruto caminaban hacia atrás cada uno con una pila de hierbas él se levantó bueno aquí están tus hierbas aku tengo que regresar con mi equipo solo quiero que sepas que incluso si no quiero derramamiento de sangre protegeré a mi equipo con todo lo que tengo entonces de ahí viene tu fuerza de estar dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a quienes te rodean si y dile a sabusa que quiero hablar con él para terminar con esto sin derramamiento de sangre y darle otra oportunidad de intentar matar al mizukage respondió con un tono diferente atrás quedaron la sonrisa y el tono bono ahora hablaba con seriedad y firmeza antes de que ella pudiera decirle algo él desapareció dejándola sola en sus pensamientos tengo a mi gente para proteger a naruto supongo que la próxima vez que nos encontremos veremos quién tiene el deseo de protegerlo más fuerte sabusa estaba descansando en un catre con una manta sobre él no le gustaba el hecho de haber perdido contra el mocoso uzumaki no quería pensar que el niño lo había dejado con vida solo porque no lo veía como una amenaza burlándose de él pero al mismo tiempo el pequeño mocoso le recordaba la muerte roja su mirada era igual a la de ella a pesar de tener fríos ojos azules una mirada de una persona dispuesta a matar pero al mismo tiempo llena de honor y compasión momentos después un hombre bajito vestido con traje de negocios y dos samuráis como guadaespaldas entraron en la habitación y se acercaron a sabusa así que el aterrador demonio de la niebla quedó lisiado después de enfrentarse a unos niños y a un ninja no creo que esté obteniendo el valor de mi dinero cuando se trata de pagarte sabusa tal vez debería matarte y ahorrarme el dolor de perder más dinero se burló el hombre bajito mirando la cama en la que descansaba gato se acercó a sabusa y extendió la mano para estrangularlo cuando una figura apareció de la nada y agarró su muñeca antes de torcerla sin piedad no le harás daño a sabusa sama no lo permitiré dijo aku con voz severa retorció aún más la muñeca de gato hasta casi romperla para dejar en claro su punto gato gritó de dolor y cayó de rodillas quiten las manos de nuestro jefe uno de los samuráis dio un paso adelante cuando aku agarró un kuna y se lo arrojó el samurái lo esquivó mientras se hundía en la pared detrás de ellos al verlos distraídos sacó dos de su senboni los arrojó precisamente en un punto de sus brazos que los dejó inmóviles la temperatura en la habitación bajó unos grados mientras aku susurraba con intención letal pasé por alto tus puntos vitales a propósito así que no me pongas a prueba gato gruñó mientras se ponía de pie después de que aku lo liberara mocoso insolente será mejor que tú y sabusa terminen el trabajo que les di o habrá consecuencias con eso salió de la casa seguido por sus guadaespaldas cuyos brazos aún estaban inmóviles sabes no tenías que hacer eso por mí podría haberme ocupado de eso yo mismo si hubiera llegado el caso comentó sabusa mientras toqueteaba el kuna y en sus manos debajo de la sábana ya lo sabía sabusa sama pero como tu herramienta siempre protegeré a mi amo en cualquier circunstancia dijo aku con una sonrisa sabusa suspiró tristemente ante sus palabras en cualquier caso estaré de nuevo en plena forma en tres días más y cuando lo esté su voz se volvió asesina el mocoso uzumaki morirá sabusa notó el destello de preocupación y ninguna aprobación en sus ojos fue sólo por un segundo pero sabusa lo vio de todos modos aku no tienes nada en contra dijo con un tono severo mirándola fijamente ella se estremeció y dio un paso atrás instintivamente su mano derecha sujetando la muñeca de su mano izquierda conocí a naruto uzumaki esta mañana me dijo que podía ayudarnos a tener otra oportunidad de matar al izukage dijo mirando directamente a sabusa sabusa entrecerró los ojos ligeramente por lo general akuna confiaba en los extraños y mucho menos en las personas que eran sus enemigos en ese momento sin embargo aku siempre evitaba matar tanto como le fuera posible nunca fue una persona muy confiada el demonio de la niebla tenía que darle crédito al niño por su talento con la espada y si se parecía en algo a su madre entonces su finjutsu no se quedaba atrás de talento puso su mano en su barbilla y pensó en ello sabusa no sabía cómo el niño podía saber de su intento de ataque al izukage todavía odiaba no haber podido matar al izukage que destruyó las vidas de todas las personas con linaje sus ojos se centraron en aku recordando cuando la encontró sola sin nadie más alrededor para protegerla sintió rabia en el pecho al recordar lo que había hecho el izukage respiró profundamente sabusa se concentró nuevamente en aku sigo siendo el demonio de la niebla y no puedo cancelar un contrato que hice a pesar de que él es un cabrón veamos cómo resultan las cosas en el puente afirmó sabusa centrándose en la reacción de aku bajó la mirada por un segundo antes de volver a centrarse en sabusa abrió la boca pero la volvió a cerrar antes de que sus ojos encontraran coraje lo entiendo sabusa sanma respondió ella con una voz sin emociones su rostro se volvió y parecía tan inexpresivo como la máscara que yacía sobre la mesa cercana esta vez fue sabusa quien bajó la mirada por una fracción de segundo antes de volverla demasiado dura como una piedra bueno tenemos que estar preparados para ellos naruto el joven sumaki pronto llegó a la casa de tasuna el sol se había elevado en el cielo la luz iluminaba el suelo a su alrededor naruto todavía pensaba en el niño que tuvo la osadía de predicarle sobre el dolor y el sufrimiento a pesar de saber que sólo era un niño debería ser lo suficientemente inteligente como para comprender que hay personas que han sufrido y sienten dolor más que él sasuke fue un ejemplo de sufrimiento y de perder todo lo que tienes incluso kakashi sensei había perdido mucho pero aún mantenía una sonrisa en su rostro a pesar del dolor y las pesadillas naruto estaba a punto de abrir la puerta para entrar a la casa cuando kakashi sensei abrió seguido de cerca por sasuke y sakura con aspecto cansado kakashi vio al pelirrojo frente a él se sintió aliviado al verlo ileso pero necesitaba entender que fue imprudente naruto dónde estabas preguntó kakashi con voz severa cruzando los brazos frente a su pecho aunque se sentía feliz de ver a su hermano pequeño naruto necesitaba entender que lo que hizo podría haber resultado en su muerte todo lo que necesitaba era alguien bueno en sigilo y un kunai naruto notó el tono de kakashi sensei y dio un paso atrás entrené afuera antes de quedarme dormido por el cansancio afirmó el pelirrojo con un tono serio kakashi lo miró y lo señaló con el dedo no quiero que vuelvas a hacer algo así alguien podría haberte encontrado y matarte afirmó kakashi con un tono más alto que envió escalofríos de miedo al cuerpo de sakura a pesar de no ser el que cometió el error lo entiendo kakashi sensei lo siento respondió naruto un poco avergonzado por decepcionar a su sensei kakashi se acercó y le puso una mano en el hombro no te preocupes sólo asegúrate de que no vuelva a suceder dijo kakashi con un tono más amigable naruto lo miró y asintió con la cabeza entendiendo kakashi sonrió antes de volverse hacia sus otros dos estudiantes muy bien tenemos dos días más antes de que sabusa intente atacar hoy el entrenamiento será duro y no quiero quejas comenzó kakashi con un tono que les mostraba que no debían discutirlo sasuke sonrió feliz mientras sakura bajaba la mirada sus piernas y cuerpo todavía le picaban por el entrenamiento constante de intentar trepar el árbol no se había duchado desde que salió de la aldea y tenía miedo de que apestara y que a sasuke no le gustara así por supuesto tsunami se había ofrecido a lavarse en su baño pero sólo se lavaban con baldes con agua y no con un baño real había decidido esperar hasta que regresara a la aldea para darse un baño de verdad pero la idea de que necesitaba entrenar de nuevo y ensuciarse más el cuerpo y el cabello la hizo dudar de todo esto ella quería objetar pero decidió quedarse callada y simplemente escuchar a su sensei al no escuchar ninguna queja kakashi sonrió bajo su máscara y dio a su equipo hacia donde entrenarían mientras caminaban el equipo estaba en silencio y naruto parecía estar pensando en algo con las manos detrás de la cabeza naruto cuando nos presentamos ante el sensei dijiste que querías restaurar tu clan te refieres al clan senju preguntó de repente sasuke naruto lo miró ligeramente sorprendido antes de girar la cabeza para mirar hacia adelante nuevamente si quiero restaurar tanto el clan senju como el clan uzumaki respondió sasuke arqueó las cejas y también lo hizo sakura quien nunca había oído hablar del clan uzumaki el clan uzumaki nunca has oído hablar de él respondió sasuke confundido no creía que naruto estuviera mintiendo pero se preguntaba como nunca había oído hablar de él kakashi por otro lado suspiró tristemente ante la mención del clan uzumaki aún recordaba la tristeza de kusina cada vez que se mencionaba al clan muerto en una discusión muchas veces incluso se había culpado a sí misma por lo que había sucedido diciendo que si hubiera estado allí sería capaz de ayudarlos o al menos salvar algunos de ellos kakashi recuerda que kusina san una vez le contó a él a rinia obito sobre su amiga yermana mayor niku uzumaki yatara uzumaki ninguno de estos nombres llegó a las puertas de konoha pero kusina san nunca perdió la esperanza de que todavía estuvieran allí el clan uzumaki fue destruido durante la tercera guerra ninja kumo y waikiri decidieron destruir mi clan porque les temían y por su avaricia dijo naruto con un tono tranquilo y frío que era diferente al tono de hace un minuto este tono no lo dijo el sonriente naruto sino alguien que conoce el sufrimiento sasuke parecía perplejo porque algo similar a lo que le había pasado a él también le había pasado a naruto sus ojos se abrieron ligeramente al comprender ahora entendía por qué naruto sentía un esfuerzo tan fuerte por volverse más fuerte y mejor reconstruir el clan y asegurarse de que nadie se atreva a hacer lo mismo nunca más lamento lo que te pasó naruto dijo antes de respirar profundamente sus pensamientos se dirigieron a su hermano mayor y se giró para mirar al pelirrojo nuevamente mi hermano mató a todo mi clan y yo lo admiraba más que a nadie tenía el amor y la admiración de mi padre pero al final eso no fue suficiente sasuke comenzó a bajar la cabeza naruto no dijo nada pero le dio unas palmaditas en la espalda todos guardaron silencio simplemente siguieron caminando a pesar del estado de ánimo kakashi se alegró de que sasuke se estuviera abriendo lentamente a los demás lo que lo ayudaría a convertirse en una mejor persona y probablemente a luchar y volverse más fuerte por una causa diferente el sol brillaba a través de los árboles las marcas del entrenamiento de sasuke alrededor del árbol estaban allí el viento soplaba a su alrededor casi hablándoles una ardilla entró en un árbol en el momento en que notó que había gente caminando dentro del bosque kakashi miró a su alrededor y decidió que ese lugar era lo suficientemente bueno para entrenar se giró para ver a naruto concentrado en él sasuke se veía ligeramente sombrío así que nada nuevo y sakura le estaba dando miradas a sasuke y su cara estaba roja como el cabello de naruto suspiró aburrido de ese comportamiento kakashi se aclaró la garganta para llamar su atención todos se giraron hacia él muy bien hoy como ya les mencioné entrenaremos primero será sakura contra mí luego uno contra uno luego sasuke contra mí y finalmente serán ustedes tres contra mí ¿alguna objeción? preguntó kakashi con un tono alto y estricto su rostro se veía diferente y más exigente nadie dijo ni un gemido y los ojos de kakashi sonrieron contento de que no tuvieran nada en contra de sus fantásticas tácticas de entrenamiento sakura bajó la mirada y miró a sasuke esperando que dijera algo en contra pero en cambio él y naruto ya habían caminado detrás de ellos para darles espacio sakura miró a su sensei y reunió todo el coraje que tenía sacó un kunai de su pequeño bolso apretado a sus caderas apuntó hacia su sensei y él simplemente se quedó allí ella respiró profundamente y cargó con baja velocidad genin hacia él con un kunai en la mano lista para pelear sakura no sabía qué pasó después pero lo siguiente que supo fue que su cabeza estaba contra el suelo y sus brazos detrás de su espalda una pierna sobre sus brazos impedía que la sangre fluyera y sus brazos se entumecieron lentamente y sin mencionar el dolor que sentía en sus brazos la tierra estaba por todo su rostro lo que le provocaba picazón tienes que mejorar y pronto dijo kakashi con severidad pensando ya en formas de hacer que ella entrenara y no condenara a su grupo ni a nadie más apató el que dio un paso atrás sakura todavía sentía el dolor pero se levantó lentamente y caminó con la cabeza agachada por la vergüenza sasuke simplemente caminó hacia adelante sin mirarla kakashi miró a su segundo estudiante y decidió tomar esto más en serio sasuke agarró un kunai y se lanzó hacia su sensei con baja velocidad de chunin saltó y le lanzó una patada a la cara kakashi la bloqueó con su brazo antes de agarrar su pierna y arrojarlo contra un árbol las hojas comenzaron a caer del árbol por la sacudida sasuke sintió el dolor en la espalda pero eso no le impidió hacer algunas señales con las manos estilo fuego disparo de bala el fuego era pequeño pero volaba con velocidad media de chunin kakashi quedó impresionado por la velocidad del jutsu antes de saltar a un árbol para esquivarlo pero luego vio a sasuke detrás de él listo para golpearlo kakashi rápidamente giró la cabeza para agarrar el puño con su mano añadió fuerza a su mano y sasuke comenzó a sentir dolor en sus nudillos a grito sasuke intentó mover su otra mano cuando kakashi agregó aún más fuerza en su mano casi rompiéndole la mano a sakura observó con horror como su sensei lastimaba a su sasuke kun mientras naruto parecía interesado en cómo saldría el emo de esta situación sasuke miró fijamente a su sensei y apretó los dientes con fuerza antes de sacar un kunai con una bomba de papel de su pequeña bolsa apretada a su pierna derecha cerca de sus muslos kakashi saltó hacia atrás inmediatamente y también lo hizo sasuke el koni no podía ver al genin por el humo creado por la explosión de repente un shuriken gigante salió del humo y voló hacia él kakashi esquivó hacia su derecha cuando sasuke tiró de algunas cuerdas y el shuriken se partió en cuatro pedazos y las partes volaron como flechas kakashi todavía en el aire puso su mano en el suelo y usó su cuerpo para evitar el proyectil que volaba hacia su torso cuando la espada de repente se convirtió en humo blanco revelando a un sonriente sasuke con un kunai con una bomba de papel en su mano derecha atrapa esto explosión naruto observó con una pequeña sonrisa impresionado por su plan mientras sakura observó con pavor temerosa de que su verdadero amor fuera herido o peor aún asesinado el humo se disipó lentamente para revelar a sasuke de pie con las manos en las rodillas y respirando con dificultad el sudor le corría por el rostro y trataba desesperadamente de recuperar el aliento miró al frente para ver un cráter y en el centro estaba kakashi tirado en el suelo saliendo humo de su ropa de repente sasuke sintió un objeto afilado en su cuello el otro kakashi se convirtió en un tronco sasuke suspiró sabiendo que todavía no era lo suficientemente fuerte para luchar contra su sensei buena estrategia sasuke estoy impresionado susurró kakashi detrás de él sasuke logró esbozar una pequeña sonrisa antes de alejarse lentamente sabiendo que les quedaba una pelea más kakashi se dio la vuelta y vio a naruto caminando hacia adelante seguido por sakura naruto hizo crujir sus nudillos en su rostro con una sonrisa que kakashi podría haber jurado haber visto antes pero no podía identificar con un dedo donde se encogió de hombros pensando que era solo su imaginación ahora quiero que los tres se enfrenten a mí con todo sin reservas declaró kakashi con un tono severo que demostraba que hablaba en serio sus alumnos asintieron con la cabeza uno por uno naruto miró a sasuke y sakura los honin comenzaron el encuentro y los tres desaparecieron kakashi miró a su alrededor pero sabía que naruto probablemente podría ocultar su posición ¿cuál es el plan? preguntó sakura mirando a sasuke estaban escondidos en un árbol naruto se aclaró la garganta para llamar su atención escucha atentamente kakashi siguió esperando su movimiento a pesar de no verlos alrededor todavía no sacó su libro sabiendo que naruto ya estaba planeando algo en su contra de repente varios kunais salieron de un arbusto volando hacia él el konin saltó hacia su derecha y de repente sintió agua bajo su ke extraño de repente oyó dos voces delante de él estilo de fuego estrella brillante estilo de la tierra tierra de prisión kakashi vio que el suelo se elevaba a su alrededor intentó mover el que pero el agua no le dejaba moverse ni un centímetro el suelo a su alrededor dejó una abertura frente a él y bloqueó todas las demás direcciones el jutsu de fuego hizo contacto con kakashi y explotó destruyendo la prisión hecha de piedra sasuke y naruto saltaron del arbusto mirando el resultado sonrieron antes de que kakashi apareciera de repente detrás de ellos con un kunai en sus gargantas nunca debes dejar tu espalda desprotegida lo mismo va para ti kakashi sensei antes de que kakashi pudiera entender lo que naruto quería decir tanto sasuke como naruto explotaron puso sus manos frente a su cara y saltó a tiempo para recibir el mínimo daño el honin chocó contra un árbol solo para ver a sakura cortando una cuerda haciendo un tronco gigante con un extremo puntiagudo que venía hacia él kakashi logró alejarse de un salto cuando sintió algo se sintió extraño se sintió cansado extremadamente cansado antes de que pudiera pensar en lo que estaba pasando sasuke saltó de un árbol listo para apuñalarlo kakashi sacó su kunai para bloquearlo el uchiha miró fijamente a su honin cuando kakashi agarró su mano y le dio un corazo en el estómago provocando que sasuke vomitara kakashi estaba a punto de atacarlo de nuevo cuando de repente sasuke explotó en cuerdas que lo apretaron alrededor del árbol el árbol luego reveló bombas de papel por todas partes están mejorando naruto sasuke y sakura estaban parados donde comenzó la pelea vieron a kakashi caminando hacia ellos con una sonrisa detrás de su máscara has mejorado a mis alumnos afirmó sasuke sonrió mientras que naruto parecía estar sumido en sus pensamientos pero aún feliz sakura saltó de felicidad noche naruto estaba durmiendo solo en su cama el sello en su estómago comenzó a crecer nuevamente se volvió rojo como el fuego naruto se vio a sí mismo de que bajo un océano con su pie apenas por debajo de la superficie del mar su cuerpo boca abajo a pesar de estar en el agua todavía podía respirar sus ojos vieron una isla debajo de la superficie los edificios destruidos claramente visibles para él cuerpos de personas desconocidas flotando alrededor del mar cerca de las casas y edificios destruidos de repente un hombre que vestía una túnica blanca que le llegaba desde el cuello hasta los pies tenía el símbolo uzumaki en el pecho el hombre tenía un extraño bastón en su mano derecha sus ojos eran de un morado oscuro y su cabello era blanco su largo melena le llegaba hasta los hombros y su cabello le había crecido hasta la cintura encima de su cabeza había una extraña corona pequeña que parecía olas del mar ¿quién eres tú? preguntó el joven uzumaki que no podía sentir a esa persona a pesar de intentarlo era casi como si no estuviera allí el viejo uzumaki sonrió una sonrisa genuina pensó naruto es un placer conocerte joven uzumaki mi nombre es roku uzumaki el primero roku uzumaki no tiene rinnegan sus ojos son solo morados siguiente capítulo capítulo 37 un sello de fénix naruto se quedó en silencio ante lo que dijo roku el joven uzumaki se quedó confundido y un poco feliz pero al mismo tiempo se preguntaba dónde estaba ¿es esto un sueño? se preguntó naruto sus ojos miraban a su alrededor al mar infinito en el horizonte el sol brillaba sobre el océano reflejando la aldea destruida debajo sus ojos se giraron para mirar a roku de nuevo su túnica blanca tenía líneas doradas alrededor de su muñeca luciendo como un sello con su cabello blanco llegando hasta su cintura naruto miró sus ojos y pudo ver dureza y dolor en ellos se sentía como mirar a okage hijito adhiji a veces la mayoría de las veces sonreían y bromeaban aún así en raras ocasiones sus ojos serían como los de un guerrero un hombre que había visto la guerra con sus ojos y conocía el lado feo de los humanos lo que la guerra podía hacerle a un hombre hasta dónde podían llegar las personas para obtener la más mínima ventaja contra el otro humano para ganar una guerra pero no hay vencedores en la guerra solo derrotas en ese momento naruto sintió como si estuviera mirando el mismo tipo de ojos los ojos de la guerra y el sufrimiento Roku Uzumaki ¿quién eres tú? preguntó finalmente naruto sin saber aún quién era el hombre el hombre mayor esposó una sonrisa y su rostro se iluminó casi como si estuviera hablando con alguien que conocía yo fui el primer Uzumaki el que fundó el clan Uzumaki afirmó con un tono tranquilo los ojos de naruto se abrieron ante lo que escuchó ganó su atención rápidamente e inclinó la cabeza respetuosamente su mano derecha sobre su pecho su mano abierta frente a su corazón mostrando respeto al anciano frente a él es un honor conocerlo Roku Sama mi nombre es Uzumaki naruto naruto se presentó todavía inclinando la cabeza hasta que notó por el rabillo del ojo que Roku movía la mano haciéndole un gesto para que mirara hacia arriba naruto lo hizo y miró a Roku no hay necesidad de eso joven Uzumaki eres un miembro de mi familia pero puedo sentir la sangre sin juventud demasiado similar a mi padre dijo Roku con un toque de melancolía y dando un paso más cerca de naruto si puedo preguntar ¿dónde estamos? ¿y cómo estás aquí? preguntó naruto con un tono respetuoso hacia su tatarabuelo eso se revelará pero primero chasqueó los dedos y la vista cambió ahora naruto estaba frente a un acantilado en el horizonte podía ver una aldea fantástica Ususio Gakure fue tallado en una colosal colina de piedra junto al mar del atardecer la torre más alta estaba en una posición tal que cuando el sol estaba detrás de ella la sombra parecía las olas de un mar el Ususio Gakure de la antigüedad construyó un fuerte circular en la cima y a medida que han pasado los milenios sus defensas naturales se han ampliado con muros puertas y torres de vigilancia la base de la roca contiene grandes cavernas talladas por el mar la piedra ha sido extraída durante miles de años de la roca así como vetas de oro aún intactas la isla en la que se construyó Ususio Gakure tenía alrededor de 1100 kilómetros de largo y alrededor de 700 kilómetros de ancho lo que la convierte en la isla más grande del mundo conocido la puerta del fénix la entrada principal a Ususio Gakure es una enorme caverna natural que alcanza los 200 pies de altura sus escalones son ahora lo suficientemente anchos para 20 jinetes su puerto tiene muelles embarcaderos y astilleros y es accesible por barcos largos y barcos de guerra desde abajo de Ususio Gakure se pueden escuchar truenos donde el mar entra Naruto podía ver una gran cascada que salía de un costado de la aldea y caía al mar había casas construidas cerca de la cascada todas las casas tenían el símbolo Uzumaki tallado en ellas había árboles por todas partes y se veían hermosos los pájaros cantaban alrededor Naruto vio que la casa principal de Ususio Gakure era mucho más grande esta parecía tener nueve pisos las paredes rojas el techo tenía nueve grandes pilares que se unían en el centro formando el símbolo Uzumaki increíble dijo Naruto con un dejo de asombro y tristeza en su tono se preguntaba cómo habría sido si hubiera crecido aquí lejos de la gente de la hoja criándose con otros Uzumaki teniendo amigos con quienes jugar desde el principio y sin molestarse ni tener miedo de las miradas y los insultos delante y detrás de él construí Ususio Gakure como un lugar de paz enseñé a mis hijos y a mis nietos etc. a disfrutar siempre de la paz un Uzumaki siempre debe creer en un mundo mejor nunca perder la esperanza y lo más importante nunca renunciar a la familia dijo Roku y la escena cambió y se mostró dentro de la villa Naruto podía ver al menos seis grandes mercados alrededor de la aldea gente caminando alrededor vio una gran fuente cerca de la casa principal de la aldea la fuente parecía tres niños jugando del agua que caía de sus manos algunas personas bebían y se lavaban la cara con ella Roku-sanma dice que le enseñó a sus nietos ¿qué edad tiene? preguntó Naruto respetuosamente mirando al anciano Uzumaki el hombre mayor se rió entre dientes y se giró para mirar a Naruto muri cuando tenía 247 años afirmó y los ojos de Naruto se abrieron de par en par había leído e incluso Kurama le había dicho que el clan Uzumaki tenía una larga vida pero esto no era algo que esperaba vaya he leído sobre ello pero nunca pensé que alguien pudiera vivir tanto tiempo respondió Naruto todavía sorprendido por lo que dijo Roku él se rió entre dientes y su rostro se puso más serio quizás te estés preguntando cómo estás aquí y por qué preguntó Roku y Naruto asintió con la cabeza es por el sello final que hice para Ususio Gakure afirmó y Naruto vio como unas líneas delgadas alrededor del suelo de Ususio Gakure comenzaban a brillar de color rojo como la sangre las líneas se extendieron por toda la isla Naruto miró a su alrededor y vio un sello gigante que cubría todo cada casa árbol e incluso el interior de algunos lugares este fue el sello que hice en caso de que algo le pasara a mi clan afirmó e hizo una señal con la mano Naruto miró hacia abajo para ver que el sello se extendía aún más pequeñas líneas comenzaron a extenderse desde cuerdas rojas con marcas extrañas alrededor del suelo este sello fue hecho para asegurar la supervivencia de nuestro clan incluso en los tiempos más oscuros afirmó antes de girarse para mirar a Naruto dime ¿ha sentido algo a medida que te acercabas a Ususio Gakure? preguntó Roku con tono firme Naruto asintió con la cabeza recordando la sensación que tuvo cuando llegó por primera vez a Wave y todo el tiempo desde que llegó aquí casi como si alguien lo estuviera llamando este sello puede detectar a cualquiera con sangre Usumaki Seroka pero el sello también funciona como escudo afirmó y de repente toda la isla fue cubierta por un escudo gigante que cubrió toda la isla si esto es cierto ¿cómo pudieron Kumo y Waikiri atacar a Ususio Gakure? ¿por qué el escudo no los protegió? preguntó Naruto con un tono ligeramente más alto sus manos formando un puño y apretando los dientes ante esa pregunta Roku bajó un poco la cabeza no lo sé con seguridad pero puedo especular que alguien traicionó a nuestro clan no sé si alguien que era un Usumaki o alguien fuera de la aldea que sabía cómo penetrar el escudo afirmó Roku con un dejo de tristeza en su tono giró la cabeza y miró hacia el pueblo a pesar de eso mi sello aún protege la aldea solo un Usumaki puede entrar y aprender los secretos que dejó nuestro clan afirmó y Naruto entendió porque ya nadie podía visitar la isla ¿te refieres al contrato del Fénix? preguntó Naruto pero Roku negó con la cabeza para su sorpresa y giró la cabeza hacia el joven Usumaki mi hijo Utari Usumaki fue quien encontró el secreto del contrato del Fénix me dijo que había jurado guardar el secreto de nunca decirle a nadie cómo lo había encontrado pero el contrato funciona de manera diferente a todos los demás contratos comenzó a caminar más cerca de Naruto antes de señalar con el dedo su estómago ¿puedo ver tu sello? preguntó amablemente Naruto no sabía cómo podía el hombre mayor saber que tenía Kurama sellado dentro de él pero decidió preguntar más tarde agarró el extremo de su camisa y se la quitó lentamente y su sello brillaba rojo y había crecido líneas con marcas extrañas que se habían extendido gradualmente alrededor casi llegando a su pecho Roku sonrió levemente ante la obra de arte y se alegó de que la gente todavía apreciara y conociera la importancia del Fuinjutsu un trabajo increíble pero dime ¿qué crees que hace tu foca? preguntó con voz estricta los dedos sobre su barba y la sensación de que sus ojos miraban su alma Naruto sabía que el sello hacía más que simplemente retener a Kurama pero no estaba seguro de qué más hacía mi sello mantiene a Kukyu y sellado dentro de mí y me protege si pierdo el control respondió y Roku asintió con la cabeza y levantó un dedo eso es verdad pero eso no es todo lo que hace el contrato Fénix puede comunicarse con nosotros a través de nuestros sellos como funcionaba el contacto Fénix pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros sellos la regla era que cada Uzumaki que nació y ya nació debe tener el sello Fénix y si lo encuentran digno lo ayudarán y lo guiarán quien hizo su sello se aseguró de que el reino Fénix algún día se comunicara con usted y viera si es digno afirmó Roku Roku notó que Naruto casi usó el nombre real de Kyuubi y se alegó de saber que Naruto tiene una amistad con el zorro de nueve colas Naruto sonrió felizmente y seguro que debió haber sido su madre la que hizo esto por él todavía no podía comprender en lo que se refiere a Fuenjutsu pero esto era simplemente asombroso Roku-sanma si puedo preguntar ¿qué nivel tiene el sello que se usó para proteger nuestra patria? preguntó Naruto con curiosidad aún sin estar seguro de cómo alguien podría crear un sello tan grande como la isla misma la escena cambió mostrando lo que Naruto pensó que era un Roku más joven solo en una gran habitación estaba sentado en el suelo frente a él había un gran papel en blanco que cubría casi la mitad de la habitación detrás de Roku había muchos sellos abiertos y cerrados libros y pinceles me tomó mucho tiempo estudié Fuenjutsu toda mi vida siempre ansioso por obtener más conocimientos queriendo ver hasta dónde puede llegar el Fuenjutsu me tomó casi 200 años de mi vida de nada más que dedicación para finalmente obtener suficiente conocimiento para crear este sello y tomó 9 años crear este sello el sello más fuerte el sello de la vida afirmó y puso su mano sobre el hombro de Naruto la escena cambió nuevamente y estaban parados en un campo abierto la aldea lejos en el horizonte se arrodilló tomó una hoja del suelo y se la entregó a Naruto verás cada aldea tiene una voluntad en la que creer Konoha cree en la voluntad del fuego Kumo cree en la voluntad del rayo Iwa cree en la voluntad de la piedra Suna cree en la voluntad del viento Kiri cree en la voluntad del agua y nosotros se detuvo y puso su mano abierta frente a su pecho creemos en la voluntad de vida el rostro de Naruto se iluminó y puso su mano abierta sobre su corazón Roku sonrió y se sentó en el suelo abriendo las piernas a lo largo del campo ¿cómo puedes hablar conmigo? quiero decir ¿hace mucho tiempo que estás muerto? preguntó Naruto todavía sin estar seguro de cómo el hombre mayor podía hablar con él cuando creé el sello de la vida dividí la mitad de mi alma en el sello para asegurarme de estar siempre ahí para guiar a las generaciones futuras eso resultó en mi muerte temprana pero aún así valió la pena explicó sonriendo el silencio se apoderó de todo Naruto disfrutaba de la hermosa vista que tenía frente a él poder ver cómo era Ususio Gakure antes de la tercera guerra era un sueño hecho realidad ahora podía entender por qué su madre había mencionado muchas veces que Ususio Gakure era un lugar increíble para vivir ¿cómo está Kurama? preguntó Roku de repente Naruto se giró hacia él sorprendido ¿cómo sabía el verdadero nombre de Kyuubi? ¿cómo sabe su nombre? preguntó Naruto con curiosidad con las manos detrás de la cabeza con los vientos soplando a su alrededor Naruto podía sentir el aroma fresco de la naturaleza a su alrededor a pesar de estar en un sueño todavía podía sentirlo mi padre me dijo los nombres de todos los Kyuubi cuando era un niño mi hermano y yo los conocíamos un poco conocí a Kurama cuando era un hombre joven cuando era joven él todavía no era grande la primera vez que lo conocí era sólo un poco más grande que una casa pequeña parecía asustado por mí pero hablamos y me alegré de conocerlo dijo sonriendo luego su sonrisa desapareció lentamente y se convirtió en un seño fruncido la última vez que lo vi fue cuando tenía 197 años Kurama había cambiado y también el mundo dijo Roku con tristeza y un dejo de enojo en su voz la escena frente a ellos cambió nuevamente mostrando a Roku dentro de una gran cueva Naruto sólo podía ver la oscuridad pero sabía que había alguien o algo allí el joven Roku miró la oscuridad frente a él con expresión estoica sé que estás ahí amigo mío dijo y su voz resonó en toda la cueva de repente se escuchó un gruñido el sonido de alguien poniéndose de pie resonó en la cueva un ojo se abrió sobre Roku el joven Roku pudo sentir el ki que venía de su viejo amigo y le dolió el corazón saber que su amigo ya no confiaba en él ¿por qué estás aquí Roku? ¿estás aquí para usar mi poder? ¿ha llegado el momento de que tú también me traiciones? Kurama habló lentamente mostrando los dientes pero Naruto podía ver la tristeza en los ojos de su amigo a pesar de no sentir nada en este sueño sabía que su amigo estaba manteniendo sus verdaderas emociones bajo control Roku dio un paso adelante y negó con la cabeza lamento lo que la gente de la tierra de la montaña intentó hacerte pero nunca renunciaría a un amigo y ciertamente nunca te traicionaría dijo con seriedad y un tono amable los ojos de Kurama se abrieron ante sus palabras antes de soltar un pequeño suspiro de alivio Naruto se giró para mirar a Roku que estaba a su lado ¿tierra de la montaña? preguntó sin saber de quién estaba hablando los conoces como Kumo o la tierra del rayo con el tiempo los nombres de ciertos lugares también cambiaron respondió y la escena cambió nuevamente fue durante este tiempo que los Bijuu entendieron que muchas personas los ven sólo como una herramienta para el poder esto lleva a los Bijuu a perder su fe en la humanidad dijo Roku mostrando a Roku luchando contra personas con tatuajes extraños en sus antebrazos el tatuaje parecía un sol partido a la mitad por una lanza por lo tanto mi primer nieto Akashi Uzumaki estableció la regla de que el clan Uzumaki tenía prohibido intentar dañar de cualquier manera a los Bijuu dijo Roku y la escena cambió mostrando nuevamente a su Shogakure pero esta vez en ruinas Naruto sintió que su corazón se hundía por lo que vio sabía que su tierra natal estaba destruida pero vio una gran aldea como está en ruinas ¿qué debo hacer? nuestra aldea ha sido destruida ¿qué crees que deba hacer? preguntó Naruto sentándose y mirando a Roku enseñé a mi gente a creer en la paz y la prosperidad mi padre me contó como mi tío le había dado la espalda a la familia había abandonado a mi padre para hacerse más fuerte había matado a sus propios amigos para ganar más poder ¿importó al final? preguntó mientras tomaba hierba del suelo la hierba lentamente comenzó a volverse negra y a arder en llamas de color rojo carmesí no, lo que hizo provocó una guerra que no se detuvo durante siglos ¿cuántas personas perdieron a sus seres queridos hijos, sin padres ¿y para qué? para tener más poder para tener ventaja sobre el otro afirmó con melancolía apretando las manos frente al pecho si quieres mi consejo encuentra a todos los Uzumaki que quedan reconstruye Ususio Gakure pero nunca te entregues a la venganza es como matar a alguien mientras te envenenas afirmó Naruto se mantuvo en silencio y simplemente siguió mirando la aldea frente a ellos Roku se levantó y puso su mano sobre la muñeca de Naruto ve a Ususio Gakure algo te espera allí dijo y Naruto sintió una sensación de ardor en su muñeca estaba a punto de preguntar qué hacía cuando vio que Roku ya no estaba allí y poco a poco todo se volvió oscuridad esa noche se formó un sello en la muñeca de Naruto el sello era rojo y parecía las alas extendidas de un pájaro no había ningún pájaro solo las alas más tarde Naruto abrió lentamente los ojos y decidió irse a entrenar afuera con Kakashi sensei antes después de una larga charla Naruto y Kakashi se fueron pero en el segundo piso Inari miró al pelirrojo con un poco de admiración en sus ojos recordó lo que el señor Shinofizama le había dicho esa noche Kakashi se sentó al lado de Inari ambos mirando el océano Naruto no dijo nada de eso por despecho es solo un poco terco eso es todo dijo Kakashi con gentileza si bien lo que Naruto había dicho era la fría y amarga verdad el peso de esas palabras no era algo que un niño de 8 años pudiera soportar Naruto era diferente había estado manejando ese peso desde que aprendió a caminar sobre sus pies Naruto es igual que tú en el sentido de que no tiene padre Kakashi sabía que Naruto sabía quién era su padre pero Naruto no tenía recuerdos de él de hecho Naruto no tiene ningún recuerdo de sus padres se los arrebataron cuando nació por lo que no entiende quiénes son sus padres tampoco tenía amigos explicó Inari levantó la cabeza para mirar a Kakashi con confusión en sus ojos Kakashi continuó sin embargo no hubo un solo momento en el que lo vi llorar o enfurruñarse eso era cierto Naruto hasta ahora había enfrentado las dificultades de la vida de frente y había ganado volviéndose más fuerte después de vencer cada desafío está desesperado porque la gente lo reconozca dijo Kakashi incluso ahora cuando Naruto tenía una expresión de aburrimiento barra indiferencia casi todo el tiempo Kakashi podía verlo en sus ojos la esperanza de que alguien lo reconociera por quienes estaba desnuda para que el mundo la viera desafortunadamente para Naruto el mundo actuó de manera ignorante Kakashi se rió suavemente se aburrió de llorarle al mundo hace mucho tiempo Inari miró hacia abajo comenzando a comprender lo que Kakashi estaba tratando de decir Naruto no nació fuerte y eligió hacerse fuerte para vivir su vida de una mejor manera Naruto sabe de dónde viene la verdadera fuerza al igual que tu padre Naruto podría ser alguien que te comprenda mejor dijo Kakashi Inari comprendió lentamente que Naruto podría ser el único que se parecía más a Inari los ojos de Kakashi sonrieron las palabras que te dijo antes probablemente se las haya dicho a sí mismo una y otra vez un rostro valiente se fue dibujando lentamente en el rostro de Inari con el puño derecho frente a su rostro ya no seré un cobarde padre seré valiente como tú Naruto mañana el día siguiente Kakashi se despertó más temprano de lo habitual sabía que ese era el día en que Sabusa probablemente atacaría despertó a Sasuke y Sakura pero no a Naruto y todavía dormía como un loco por el entrenamiento de la noche anterior decidió dejarlo dormir por una vez miró la figura dormida de Naruto la sábana estaba cayendo lentamente de la cama al suelo el Konin sonrió detrás de su máscara y silenciosamente agarró la sábana y cubrió a Naruto asegurándose de no despertarlo cuando Kakashi Sakura Sasuke y Tatsuna finalmente llegaron al puente se encontraron con varios constructores inconscientes parecía que estos constructores habían sido arrojados a los costados con la parte plana de una espada enorme Sabusa había regresado oficialmente ¿dónde está el mocoso Uzumaki? ¿quiero pelear con él otra vez? preguntó Sabusa tendrás que pelear conmigo él no está aquí ahora mismo es decepcionante pero tal vez pueda pelear con él una vez que los haya cortado a todos una densa niebla se formó rápidamente alrededor del grupo lo que confirmó la sospecha de Kakashi sería molesto luchar en ese puente tendría que limitar sus técnicas y no quería destruirlos era muy difícil conjurar un muro de lodo sobre el asfalto alrededor del equipo apareció un grupo de cuatro Sabusa Sasuke los consideró clores de agua y mientras los observaba sus músculos se tensaron mientras se preparaban para blandir sus espadas el golpe todavía era increíblemente rápido para Sasuke pero finalmente había alcanzado el nivel en el que podía esquivarlo y dirigirse hacia la derecha antes uno solo de ellos los derrotaba ahora pudieron contraatacar fue un progreso indudable mientras su equipo se agachaba Kakashi saltó en el aire y arrojó varios shuriken a cada clon de Sabusa su lanzamiento aceleró los shuriken a velocidades invisibles a través del entrenamiento y los clones de agua de Sabusa estaban demasiado ocupados para esquivarlos alrededor del equipo 7 los clones estallaron en el agua a través de la niebla Kakashi escuchó a Sabusa silbar impresionantes mocosos solo una semana de entrenamiento y ya han progresado hasta aquí pero aún era demasiado pronto para llevarlos a una batalla como esta la voz del demonio resonó a través de la niebla un solo sello de Kakashi y gran parte de la niebla se disipó revelando a Sabusa y al ninja enmascarado más bajo que estaba detrás de él parece que Naruto tenía razón empezó Kakashi nuestro misterioso amigo enmascarado está jugando en el equipo de Sabusa el enmascarado se estremeció levemente ante la mención de Naruto algo que tanto Sabusa como Kakashi notaron el enmascarado es mío dijo Sasuke Kakashi lo retuvo no seas tonto has mejorado muchísimo pero puedo decir que el ninja enmascarado podría enfrentarme incluso a mí pelear con él significaría tu muerte argumentó Kakashi acercándose a Sabusa me enfrentaré a ambos tú proteges a Tazuna de los clores de agua de Sabusa y con eso la niebla se espesó y los dos Jumin desaparecieron de la vista y durante el minuto siguiente ni Sasuke ni Sakura tenían idea de lo que estaba sucediendo en esa niebla o escucharon sonidos cosas como el choque de espadas el surgimiento de poderosos Jutsu de agua y curiosamente la formación de hielo de vez en cuando una aterradora intención asesina los invadía pero una fracción de segundo después era dominada por una intención calmante de igual fuerza el solo hecho de estar cerca de esa batalla era como una tortura después de 60 interminables segundos una figura salió de la niebla girando tan rápido que parecía un tornado Sasuke fue capaz de rastrear e interceptar el arma de Aku antes de que pudiera cortarlo Sasuke usó su kuna y chocó con la aguja de Aku el Uchiha sabía que este era su momento de saber hasta dónde había llegado Siguiente capítulo Capítulo 38 Un nuevo Sharingan Naruto Ah ¿Por qué nadie me despertó? La voz de Naruto resuena por la habitación como un pájaro marino chillón De ninguna manera Se olvidaron de despertarme Se levanta de la cama y se dirige hacia abajo Mira a su alrededor y ve a Tsunami preparándoles el desayuno ¿Dónde están? Naruto medio gritó que su sensei lo había abandonado Tsunami dejó de cortar el pescado cuando giró la cabeza hacia Naruto Tu sensei me dijo que te dejara dormir ya que estabas cansado explicó amablemente sonriéndole el pelirrojo Naruto suspiró molesto y simplemente decidió irse antes de que algo pudiera pasar Rápidamente se calza sus sandalias y se dirige al frente de la puerta Nos vemos Naruto saluda a Tsunami Naruto sale corriendo hacia los árboles y observa atentamente si hay algo fuera de lo común Mientras salta entre los árboles se hace evidente que el duro entrenamiento de Naruto ha dado sus frutos Acelera un poco y mira a su alrededor como si buscara algo Entonces sus ojos se centran en algo que estaba en el suelo Vaya Oye ¿Qué es eso? Frunció el seño y se agachó para examinar las heridas profundas Naruto miró hacia arriba y vio marcas similares en los árboles circundantes La misma arma hizo esas marcas murmuró en voz baja Su mirada se endurece Los engranajes de su cerebro se ponen en marcha ahora que las telarañas han desaparecido Ellas conducen de nuevo hacia la casa Podría ser que Gato envió matones para eliminar a la familia de Tatsuna La casa de vuelta a la casa Desde afuera se podía escuchar la voz de Tsunami Inari ¿Podrías darme una mano? Inari Voy enseguida Madre se oyó la voz de Inari Detrás de la casa dos hombres se acercaron a la vivienda Uno era alto el otro bajo El alto no llevaba camisa llevaba vendas en el abdomen y una cama en la mitad inferior Tenía tatuajes por todo el torso cicatrices en la cara y un parche en el ojo derecho El más bajo aún conservaba ambos ojos que nunca parecían parpadear dos largos tatuajes en forma de lágrima justo debajo de los ojos y estaba completamente cubierto de pies a cabeza Ambos llevaban espadas que parecían disfrutar usando si el brillo en sus ojos era una indicación La pared y la puerta fueron repentinamente cortadas desde afuera El alto el más homicida aparentemente fue el que hizo el corte Tal desperdicio de energía fue lo que se le ocurrió a Naruto Tsunami se giró luciendo asustada y se encogió de miedo ante los hombres que entraban a su casa a través de la pared El bajo el que estaba a cargo habló primero Entonces eres la hija de Tatsuna supuso tendrás que venir con nosotros ahora Se oyó un estruendo y entró Inari en la habitación Madre No grita Tsunami con voz llena de pánico No salgas de aquí Huye Date prisa No te muevas gritó el alto y luego se volvió hacia su compañero ¿Deberíamos agarrar a este también? No Gato solo pidió un rehén afirmó el bajito Definitivamente él estaba al mando El alto estaba feliz con esta noticia volviéndose hacia Inari levantando su espada a punto de desenvainar Está bien entonces acabemos con él Inari sintió que su corazón latía en su garganta como una campana sin parar sus manos temblaban como una hoja su garganta se sentía seca como un desierto ¿Sería este su fin? Se preguntó Pero entonces recordó la promesa que le había hecho a su padre y a Naruto Ya no seré un cobarde Inari reunió todo el coraje que pudo y corrió a buscar un cuchillo en la cocina Corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron El hombre lo persiguió en la cocina Inari se dio la vuelta con el cuchillo en las manos sosteniéndolo con fuerza frente a su pecho Sus ojos reflejaban miedo y coraje Sus manos temblaban ligeramente Inari vio al hombre sonriendo frente a él con una expresión malvada y petulante en su rostro lamiéndose los labios con la lengua Una vez que termine contigo pasaré un momento perfecto con tu madre dijo mientras su mano derecha le tocaba los muslos Inari sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo No, no Inari gritó en su cabeza antes de correr hacia el matón sin rumbo con el cuchillo hacia adelante listo para perforarle el pecho El matón solo sonrió y se preparó para cortarlo en dos De repente sintió una ráfaga de viento gélido que pasaba por su cuerpo a la altura de su cuello En su campo de visión vio la espalda de un adolescente con un abrigo largo En su mano derecha había una katana o sostenida en posición de seguimiento como si acabara de cortar algo dando un golpe con la muñeca el chico arrojó la sangre del alto luego deliberadamente en cámara lenta comenzó a devolver la hoja a su vaina Cuando llegó a la posición de inicio el chico hizo clic con la hoja en su lugar y la visión del alto se oscureció El pequeño se quedó atónito ante la velocidad del ataque ya que ocurrió en un abrir y cerrar de ojos En un abrir y cerrar de ojos la hija de Tazuna estaba acobardada en el suelo En el segundo la katana apareció en su mano En el tercer parpadeo ya no estaba en su posición El pequeño oye el clic y se da vuelta justo a tiempo para ver como la cabeza de su compañero se desprendía de su cuello El pequeño mira a su alrededor pero el niño no está a la vista como si nunca hubiera estado allí para empezar pero eso no puede ser cierto ¿verdad? Gracias Kami-sama solo tendré que hacerlo una vez dijo el niño volviéndose hacia Short Stack Todo el tiempo que estaba hablando el niño estaba caminando hacia Short Round quien estaba tan aterrorizado que ni siquiera tenía la presencia de ánimo para correr mientras miraba los ojos a su hielo del niño mirándolo como si fuera un simple insecto que no tenía ningún valor El cuerpo del bajito cayó muerto con un enorme corte en el pecho que casi lo partió en dos Su sangre se derramó por el suelo como si fuera lluvia Naruto lo miró con disgusto y escupió hacia su cadáver El rostro serio de Naruto cambió a uno más suave mientras se giraba para mirar a Tsunami al Nari Afortunadamente llegué justo a tiempo dijo sonriendo Naruto hizo 10 clores propios y dijo Limpia de este desastre por favor hizo un gesto hacia los cadáveres De repente sintió unos brazos a su alrededor y miró a Inari abrazándolo con todas sus fuerzas llorando a mares sujetando fuertemente su ropa casi con miedo de que Naruto desapareciera si lo dejaba Ya estás bien Inari dijo sonriendo y frotándose el cabello Tsunami parecía aliviado por lo que había sucedido y trataba de contener las lágrimas No te preocupes Inari no te harán daño dijo Naruto suavemente e Inari lentamente apartó sus manos y comenzó a limpiar las lágrimas de su rostro con su mano Naruto se giró para mirar a Tsunami Tengo que irme ahora y mis clones se quedarán aquí para protegerme Tsunami solo asintió con la cabeza y Naruto tomó un kunai de su bolsa y se arrodilló al nivel de Inari y extendió la mano para que lo agarrara Tómalo y protege a tu madre dijo Naruto e Inari miró el kunai y sus ojos se giraron para mirar a Naruto nuevamente Su rostro se puso serio y asintió con la cabeza antes de agarrar el kunai Naruto sonrió y se fue para llegar al puente Puente Sasuke saltó hacia atrás y miró a su alrededor para ver dónde estaba el ninja enmascarado La niebla era demasiado espesa y apenas podía ver más allá de un metro frente a él Sus ojos miraron a su alrededor y esperaban que Kakashi Sensei no estuviera teniendo dificultades contra Sabusa Recordó la conversación que tuvo con su Sensei hace tres días y esperaba que su Sensei viviera para cumplir su promesa Finalmente el día se convirtió en noche y Kakashi se encontró mirando hacia arriba y contemplando la multitud de estrellas brillantes en el porche de Tazuna A Kakashi le encantaba mirar las estrellas Lo encontraba incluso más esclarecedor espiritualmente que la meditación Pasó un rato después de la cena cuando Sasuke también entró al porche y se acercó a Kakashi Kakashi siempre dispuesto a ser generoso inició la conversación ¿Es una noche maravillosa? No Sí dijo Sasuke vacilante Intentaba encontrar las palabras adecuadas para la pregunta pero no lo estaba logrando No estaba mirando las estrellas Tenía otra cosa en la cabeza Podrías Quiero decir Puedes decirme cómo conseguiste tú Tengo derecho a saberlo Quiero decir ¿No puedes decírmelo? ¿Cómo obtuve mi Saringan? Sasuke sintió un poco avergonzado por su propio nerviosismo Era un Uchiha Maldita sea No debería avergonzarse Aún así Kakashi ignoró su mirada vulnerable y se concentró en la pregunta HMM es una historia larga y complicada que no le he contado a mucha gente excepto a Naruto y algunos otros pero si alguien tiene derecho a saberlo eres Puu ¿Te importaría que te contara una historia larga? Sasuke lo pensó por un momento antes de sacudir la cabeza Quiero entender Kakashi sintió y esbozó una de sus sonrisas Mis lecciones sobre empatía finalmente están dando resultado Bueno ¿Por dónde empezar? Supongo que primero explicaré quién es mi equipo Sasuke le asintió para que continuara y se preparó para imaginarse en los zapatos de Kakashi Mi Sensei en ese momento no era otro que el cuarto Kage Espero no tener que decirte cuánto lo admiraba Cuando peleaba su velocidad era imposible de rastrear incluso después de que obtuve el Sharingan Tenía varios Jutsu que le permitían teletransportarse instantáneamente Un toque de su técnica significaba la muerte Él era ese tipo de persona Mi objetivo era ser un verdadero ninja y para mí Sensei encarnaba eso Un zorro gigante era realmente su peor oponente posible La chica de mi equipo se llamaba Rin y había estado entrenando para ser una ninja médica Originalmente no la apreciaba lo suficiente Debido a que era una ninja médica era bastante inútil en una pelea y fue capturada por enemigos más de una vez La primera vez nuestro Sensei logró salvarla La segunda vez a pesar de su seriedad en el entrenamiento de ninja médica era una fanática la mayor parte del tiempo y la ignoré como ignora Sasakura Nunca sentí que tuviera tiempo para responder a sus confesiones Pensé que el romance vendría después de mi objetivo El tercer compañero de equipo se llamaba Obito Uchiha y actuaba como un Naruto de pelo negro Nunca había conocido a sus padres y todos sus primos lo acosaban por ser el último en nuestra clase Genin Siempre lo vencí en los entrenamientos así que nunca pensé en él como mi igual Esperaba obtener una ventaja sobre mí una vez que desbloqueara su Sharingan pero a pesar de todos sus esfuerzos no pudo obtener ni un solo tomo en nuestros primeros dos años como equipo Debo mencionar que estaba enamorado de Rin En ese momento estábamos en medio de la guerra y la gente ascendía rápidamente a menudo sin las habilidades necesarias para el trabajo Esa desesperación se cobró casi tantas vidas como la guerra misma pero era necesaria para mantener la aldea a flote Era mi segundo año en mi equipo cuando me convertí en Junin principalmente por mis habilidades de rastreo aunque mi combate aún era deficiente Debido a la falta de recursos humanos nos enviaron a una misión crítica mientras nuestro Sensei se unía al frente A mitad de la misión nos topamos con unos niñas de piedra que patrullaban Tres Shin, creo aunque puede que fueran más fuertes Chocamos un poco en la vegetación pero ellos ganaron la partida y capturaron a Rin y se la llevaron Yo quería seguir las reglas y continuar con la misión ya que podría haber acabado la guerra pero Obito se fue a salvar a Rin ¿Por qué no ayudaste a rescatar a Rin? Sasuke lo miró de repente con enojo ¿Acaso aquellos que abandonan a sus compañeros no son basura? Lo son Ahora lo sé Te lo dije porque no quiero que uses mi método de realización respondió Kakashi con tristeza De todos modos después de pensarlo un rato volví y rescaté a Obito y Rin Logré un ataque sorpresa a uno de los Shin que estaba a punto de matar a Obito pero eso no había sido suficiente para asegurar la victoria El segundo Shin conocía un jutsu de ocultación en el camuflaje muy efectivo y me apuñaló en el ojo antes de que supiera lo que estaba sucediendo No pudimos rastrear sus movimientos hasta que Obito finalmente desbloqueó su Sharingan Corrimos hacia la cueva donde tenía Narin como rehén y derrotamos al tercer Shin mediante trabajo en equipo pero en sus últimos momentos pidió refuerzos y logró derribar la cueva sobre nosotros Estaba a punto de ser aplastado por una roca pero fue entonces cuando Kakashi finalmente se detuvo y Sasuke salió de su trance Una lágrima parecía estar goteando del único ojo visible de Kakashi y sus brazos se cernían sobre su pecho como si quisiera abrazarse a sí mismo Después de un segundo Kakashi pareció relajarse y logró esbozar una sonrisa Estaba a punto de ser aplastado por una roca pero Obito se sacrificó para empujarme fuera del camino Al final la mitad del cuerpo de Obito fue aplastado por rocas Sabía que no lo lograría y sabía que los refuerzos de la piedra estaban llegando Me ofreció su ojo Sharingan restante para reemplazar el mío apuñalado y me dijo que protegiera a Rin a toda costa Con el Sharingan logré contener a los refuerzos durante varios minutos justo antes de que nos abrumaran Rin arrojó uno de los kunai del dios del tueno volador del ocaje al enemigo y Sensei se teletransportó para ver que estaba mal Nos rescató Le conté esta historia al consejo cuando regresé y me permitieron quedarme con mi nuevo ojo La razón principal por la que quería ser su esencia y era para saldar mi deuda con Obito Perdón por no contárselo Los dos se sentaron en silencio bajo la luz de la luna ¿Me odias por este ojo? ¿Me perdonarás por tenerlo? Al final supongo que funciona Puedo enseñarte algo de lo que sé sobre él dijo Kakashi vacilante Pero me odias por eso Sasuke pensó mucho sobre lo que había oído Kakashi había vivido una vida dura La idea de que un Nouchia tuviera un ojo Sharingan repugnaba al resto Casi se podía sentir el valor sentimental que tenía el ojo para Kakashi y la existencia de otro soldador Sharingan era muy práctica pero toda la situación le molestaba a una parte de Sasuke Sasuke optó por ignorar esa parte en busca de una respuesta más práctica y admitió No No creo que te odie por eso pero será mejor que me muestres cómo usarlo cuando llegue el momento Kakashi sonrió con los ojos en respuesta Sintió como si le hubieran quitado un peso de encima Lo haré Sasuke vio a la ninja enmascarada correr hacia él Sasuke usó su puna ya tiempo para bloquear su golpe pero luego ella hizo algo que él nunca había visto o escuchado antes Usó su mano izquierda libre para hacer señales con las manos Los ojos de Sasuke se abrieron y antes de que se diera cuenta espejos hechos de hielo lo rodearon desde todas las direcciones creando como una jaula hecha de espejos sin posibilidad de escape Sus ojos vagaron alrededor para ver si había alguna escapatoria Apretó los dientes con fuerza y vio el reflejo del hombre enmascarado en cada espejo que lo rodeaba Será mejor que te rindas No tendrás ninguna oportunidad contra mí una vez que use esta técnica afirmó el hombre enmascarado como si estuviera diciendo una simple verdad que él debería aceptar Sasuke entrecerró los ojos Ríndete No me hagas reír gritó y sus ojos miraban a su alrededor en busca de alguna abertura Los espejos estaban muy cerca uno del otro dejando pequeños espacios para salir corriendo pero sabía que el enemigo no lo dejaría así como así Decidido a probar algo hizo señales con las manos lo más rápido posible Estilo de fuego Bola de fuego Gritó y una bola de fuego gigante golpeó el espejo frente a él Sasuke sonrió triunfante pensando que había destruido uno de los espejos de hielo pero para su horror vio que el espejo lucía tan intacto como antes Buen intento dijo sin emoción antes de lanzar demasiadas agujas desde todas las direcciones posibles Los ojos de Sasuke miraron a su alrededor e intentaron esquivar tantas como pudieron Saltó hacia su derecha Sus ojos todavía ven su reflejo en cada espejo Sasuke sintió que su corazón latía en su pecho como un martillo que golpeaba contra su pecho pero afortunadamente no sintió dolor alguno Sonrió Te esquivé dijo sonriendo seguro de haber esquivado el ataque No estaría tan segura Mira tu pierna derecha dijo ella señalando hacia su pierna derecha Sasuke miró hacia abajo y vio dos agujas en su pierna derecha y algunos cortes menores en la piel alrededor de sus piernas ¿Por qué no había podido sentirlo? Apretó los dientes pero para su sorpresa no sintió dolor a pesar de conocer sus heridas Respiraba agitadamente y su aliento era visible frente a él pero Sasuke no sentía el frío del suelo Todo lo que podía sentir era su corazón latiendo en su pecho Aku se movió de nuevo y lanzó aún más aguja Sasuke se movió de nuevo pero no pudo esquivarlas todas Sus ojos vagaron por los espejos y él sabía que ella no podía estar en todos los espejos a la vez Él sabía que ella se estaba moviendo de un espejo a otro Él solo necesitaba el momento adecuado para atraparla y todo terminaría Sasuke hizo una señal con la mano y dos clones regulares aparecieron frente a él Derecha, izquierda gritó Sasuke y ambos clones corrieron hacia la salida Sasuke corrió en la dirección opuesta lo más rápido que pudo pero Aku se deshizo rápidamente de los clones apareció frente a Sasuke y les arrojó agujas Sasuke cayó al suelo sus brazos y piernas sangraban por las heridas Apretando los dientes con fuerza abrió los ojos y miró al ninja enmascarado con coraje No voy a perder tres clones regulares aparecieron frente al chico protegiéndolo como un escudo Aku atacó nuevamente haciendo que todos los clones desaparecieran Decidió moverse hacia otro espejo para atacar nuevamente pero antes de que pudiera alcanzarlo vio otra bola de fuego gigante dirigirse hacia ella mientras se movía hacia otro espejo Imposible la bola de fuego no la alcanzó pero vio que su manga se había incendiado Vio a Sasuke sonriéndole sintió que su ira aumentaba antes de atacar de nuevo con más agujas Pero para su sorpresa el chico frente a ella las esquivó todas Se movió de nuevo tratando de ponerse detrás de él pero pudo ver que sus ojos no la dejaban casi como si pudiera verla ahora Aku miró sus ojos y pudo ver que sus ojos habían cambiado Un linaje Aku entró en el espejo detrás del chico pero luego escuchó un grito y sus ojos se giraron para verlo terminando sus señales con las manos Estilo de fuego Estrella brillante El incendio era mucho más pequeño pero Aku sintió que este era mucho más peligroso El jutsu hizo contacto para protegerse La explosión fue lo suficientemente fuerte y Sasuke sonrió al ver que el espejo había sido destruido Comenzó a correr hacia la salida seguro de que tenía la oportunidad pero antes de que pudiera dar el paso hacia afuera acuestaba repentinamente frente a él con tres agujas en cada una de sus manos Oh, no un gran corte y Sasuke voló en la dirección opuesta y golpeó el espejo con su espalda Sasuke abrió lentamente los ojos gimiendo de dolor una gran herida en la carne cruzaba su pecho y cinco nuevas agujas habían perforado sus brazos Afortunadamente la herida en su pecho no era lo suficientemente profunda Sasuke abrió los ojos y puso una mano sobre su rodilla derecha e intentó ponerse de qué Su cuerpo se debilitó respirando pesadamente su aliento era visible frente a su rostro Su pecho goteaba sangre y lentamente cubrió sus piernas y cayó en el concreto congelado Casi me tienes pero no eres el único que puede usar clones dijo el hombre enmascarado frente a él dentro del espejo que había destruido Sasuke ahora podía ver a la ninja pero eso no fue suficiente para vencerla La ninja enmascarada movió su mano derecha nuevamente pero Sasuke no sintió dolor Sasuke sintió que sus rodillas casi se le caían Apenas podía mantenerse en qué su visión se volvía borrosa Quería seguir luchando y ahora podía sentir lo cansado que estaba No puedo morir así Sasuke sintió que sus manos temblaban como una hoja su corazón latía más lento sus ojos miraron por el rabillo del ojo y dio dos agujas clavadas en el costado de su cuello Sasuke no tuvo tiempo de comprender lo que le estaba sucediendo Sus ojos comenzaron a cerrarse y comenzó a caer al suelo con un solo pensamiento en su cabeza Ka-chan, Tou-chan Itachi Siguiente capítulo Capítulo 39 La batalla del puente El cuerpo de Sasuke casi tocó el suelo pero antes de que pudiera caer su cuerpo desapareció de repente Los ojos de Aku se abrieron detrás de su máscara y sus ojos comenzaron a buscar alrededor de la jaula de hielo No podía verlo por ningún lado pero antes de que pudiera hacer algo sus sentidos le gritaron que se alejara Inmediatamente se alejó del espejo justo a tiempo para ver un puño rompiéndolo en miles de pedazos Los ojos de Aku vieron a Naruto parado donde estaba el espejo hace un segundo Sus ojos no tenían emociones la miraban como un cazador y en ese momento ella era la presa Su mirada la hizo sentir pequeña casi diminuta en comparación con la sombra de su cuerpo que la cubría por completo Se sentía atrapada su corazón latía en su garganta Con la mano izquierda temblando rápidamente agarró su muñeca izquierda con la mano derecha para evitar que se moviera Aku no sabía por qué temblaba ¿Era el frío? No, yo el frío nunca me había molestado antes Naruto dio un paso más cerca y Aku sintió que el puente temblaba bajo su pie casi como el pie de un gigante Su cuerpo se movió hacia atrás por sí solo sin pensar ya había tenido miedo antes muchas veces pero ni siquiera Sabusasama podía hacerla sentir frío Su piel se sentía como si se estuviera agrietando enviando escalofríos de miedo y frío a su columna vertebral Los ojos de Aku se encontraron con los de Naruto y sus ojos eran rojos como la sangre pero de un rojo oscuro Podría haber jurado que vio un zorro gigante parado detrás de Naruto mirándola sus ojos casi tan grandes como los de ella Naruto vio a Aku cubierta de miedo y no necesitó ver su rostro para saber que ella le tenía miedo Revisó a Sasuke y se alegró de que el emo estuviera en un estado cercano a la muerte como Aku le había hecho a Sabusa en el campo Por lo que podía sentir sabía que Sabusa había decidido pelear A pesar de que Gato era un idiota aún así hizo un trato con el hombre para matar a Tatsuna Naruto de alguna manera podía respetarlo Estaba dispuesto a terminar el trabajo pero Naruto podía sentir a los muchos mercenarios caminando hacia el puente Pero Naruto podía decir que simplemente eran espadachines inútiles su fuerza quizás incluso menor que la de un genin Naruto decidió lidiar con esto Tener a Sabusa y Aku de su lado era mejor que estar muerto Aku te lo diré una vez Ríndete dijo Naruto mirándola fijamente entrecerrando los ojos y dejando escapar una pequeña cantidad de ki Su chacra comenzó a agrietar el concreto bajo sus pies como si fuera vidrio Algo que Aku notó de inmediato Tomando una respiración profunda se hirvió sobre sus piernas y miró directamente a Naruto Aprecio tu preocupación Naruto pero no soy más que un arma para Sabusa-sama y como tal Debo cumplir los deseos de mi amo Después de todo a nadie le gusta un arma oxidada comenzó Aku con un tono frío Naruto apretó los dientes ante la palabra arma odiaba eso Muchas personas en la villa oculta de la hoja lo veían como uno o simplemente como un demonio Nadie era el arma de nadie ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Por qué querrías hacer esto? No eres el arma de nadie Gritó Naruto Su chacra lentamente comenzó a congelar el aire a su alrededor Aku parecía perplejo El hielo se estaba enfriando El aire mismo se sentía más frío Una ligera niebla fría apenas visible comenzó a llenar el aire a su alrededor El frío se extendió El concreto alrededor de los pies de Naruto comenzó a agrietarse y congelarse Lo siento Naruto pero debo pelearte dijo Aku con un claro arrepentimiento en su voz Lentamente levantó sus manos frente a su pecho tres agujas en ambas manos Naruto cerró los ojos respiró profundamente abrió los ojos nuevamente e hizo una señal con la mano Los ojos de Aku se enfocaron en él esperando que algo sucediera pero no sucedió nada hasta donde ella pudo notar Naruto sabía que Sabusa estaba perdiendo contra Kakashi-sensei Necesitaba terminar esto rápidamente Si no quieres escuchar entonces desapareció a mitad de la frase ella apareció frente a Aku ella apenas tuvo tiempo de entender lo que pasó cuando Naruto la golpeó en el estómago extendiendo el dolor por todo su cuerpo Aku golpeó el espejo e inmediatamente se levantó y se metió dentro de un espejo para tener ventaja Naruto no intentó evitar que ella atacara La pelirroja vio su reflejo en cada espejo que lo rodeaba tenía que darle crédito a su jutsu fue bastante útil pero la desventaja es que requirió mucho chakra Naruto podía sentir que el chakra de Aku ya estaba por debajo del nivel de Chunin bajo probablemente solo tenía un minuto menos antes de que no pudiera usar más este jutsu Aku se preparó y arrojó al menos 21 agujas hacia Naruto pero se sorprendió cuando las agujas se detuvieron en el aire bloqueadas por un escudo creado alrededor de Naruto el escudo parecía hecho de chakra Naruto casi no era visible debido al escudo que lo rodeaba las agujas comenzaron a caer lentamente al suelo una por una los ojos de Naruto se volvieron hacia ella y desaparecieron de la vista Aku luego golpeó el concreto su espalda le dolía muchísimo ella no podía entender lo que acababa de pasar sus ojos vieron lentamente la figura de Naruto parado frente a ella terminó de hacer las señas con las manos y gritó estilo de viento el breaker gritó y de repente un gran viento se extendió en todas direcciones el viento fuerte destruyó todos los espejos a su alrededor Aku voló y golpeó el otro lado del puente su espalda y hombro sangraban por el jutsu y su puño Aku sintió que sus rodillas se debilitaban y su respiración se agitaba intentó recuperar el aliento para seguir luchando cuando vio a Naruto caminando lentamente hacia ella cuando escuchó un crujido su máscara comenzó a caer lentamente de su rostro primero cayó su máscara inferior seguida por un gran trozo que cubría su ojo derecho Sabu Sasama no puedo derrotar a este muchacho lo siento lágrimas en los ojos lágrimas no derramadas su mente pensaba en todos los momentos que pasó con Toh Sabu Sasama quería morir pensando en los buenos momentos de su vida Sabu Sasama la encuentra y la cubre con una manta cuando cree que aún está dormida pero después de todo una cosa no es bella porque perdura ella cerró los ojos esperando el golpe mortal ¿por qué? ¿por qué? no eres un ama ¿cómo puedes no verlo? ni siquiera Sabu Sasama te ve como un arma dijo Naruto Aku abrió los ojos y lo vio de que mirándola con tristeza y un dejo de ira detrás de sus ojos azules ya no eran rojos ni hielo sino azules como el océano ya no soy útil para Sabuza te lo dije vivo solo para servirle respondió ella siempre con la esperanza de que Sabuza la viera como algo más que eso no como un arma sino tal vez como una hija Naruto negó con la cabeza sin creer lo que decía Aku ¿por qué crees que se lo debes? preguntó Naruto suavemente con un tono más amable él me salvó Naruto estaba sola mi familia mi madre era como yo cuando Mizukage comenzó a masacrar a cualquiera con un linaje mi padre lo apoyó cuando descubrió que yo tenía el linaje de mi madre él 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 mató a mi madre y trató de matarme a mí no tuve elección dijo con lágrimas rodando por su mejilla derecha Naruto la escuchó y comprendió su situación yo fue interrumpido cuando ambos escucharon un sonido que venía de más lejos en el puente Naruto reconoció el jutsu de Kakashi sensei los ojos de Aku se abrieron cuando vio al Honin listo para matar a su padre rápidamente reunió toda su energía y estaba preparada para salvar a Sabuza-sanma una última vez Kakashi cuando sus nindox atraparon a Sabuza Kakashi finalmente dejó que sus músculos se relajaran y los latidos de su corazón volvieron a la normalidad a fin de cuentas Sabuza era realmente un poderoso shinobi aunque difícilmente podía sustituir a Gai el taijutsu y las técnicas físicas de Sabuza estaban por las nubes Sabuza mantuvo a Kakashi a la defensiva durante casi todo el encuentro solo perdiendo su ventaja cuando Kakashi sintió el chakra del Kyuubi incluso Sabuza había dejado de luchar y miró preocupado manteniendo sus ojos en el lugar de donde venía el chakra continuaron luchando de inmediato y Sabuza parecía tener prisa no solo eso sino que el jutsu vórtice de agua de Sabuza copiado era de tal escala que podía eclipsar incluso a sus dragones de agua a veces Kakashi esquivaba la técnica pero aún tenía problemas para caminar sobre el agua sobre las olas similares a tsunamis resultantes que la técnica agitaba su lucha fue a tal escala que debió haber causado un desastre natural en la ola con este nivel de potencia de fuego siendo lanzado tan casualmente fue un milagro que el puente inacabado permaneciera relativamente intacto Katsuna no bromeaba sobre su fama en el negocio de la construcción de puentes al principio de la pelea Kakashi había atraído a Sabuza al agua con la intención de salvar el puente debido a las obvias ventajas elementales que tendría en el océano lamentablemente eso había llevado a un enfrentamiento prolongado de jutsu de agua que dejó a Kakashi casi completamente sin chakra puede que Kakashi haya sido rápido antes pero con una de las puertas de chakra activa logró empujar a Sabuza de regreso al puente al final Kakashi usó un pegamino para iniciar la invocación elemento tierra técnica de colmillo rastreador y activó un genjutsu basado en sonido a través de silbidos dándoles a sus nindox tiempo suficiente para acercarse a la ubicación de Sabuza a pesar de la interferencia del genjutsu Sabuza obligó a varios de los nindox iniciales a dispersarse antes de que uno afortunado le diera un modisco en la pierna y canalizar a la técnica de paralización de chakra a través de la espinilla del ninja desaparecido dando aperturas para que varios otros nindox agarraran a Sabuza con sus poderosas mandíbulas y reforzaran la técnica mientras Kakashi despejaba rápidamente la niebla que lo rodeaba con su técnica de disipación del viento Sabuza apareció de pie en una posición muy incómoda con ocho nindox colgando de él mientras mantenían su jutsu de paralización la ira en el rostro de Sabuza contrastaba hilarantemente con los lindos nindox que colgaban de él sabes mi plan no habría funcionado también si no hubiera cerrado los ojos en la niebla dijo Kakashi distraídamente mientras Sabuza intentaba sin éxito quitarse a los perros ninja de sus diversas extremidades mis perros ninja están diseñados específicamente para rastrear hechos para detectar un level o a varias millas de distancia recuerdas aquella vez que te dejé cortarme eso fue para asegurarme de que tuvieras el olor de mi sangre en tus armas así que solo estaba siguiendo tu plan todo el tiempo dijo Sabuza con ira y autodespecio tenías todo bajo control desde el principio por supuesto que no respondió Kakashi si hubiera tenido todo bajo control no habría dejado que Aku se me escapara habría evacuado a mis genin a kilómetros de aquí con un clon de sombra o habría terminado esta pelea más rápido debido a mi falta de control mis estudiantes podrían haber muerto la niebla se está disipando dijo Kakashi poéticamente ahora puedo verla tu futuro es la muerte con su sharingan cubierto Kakashi le hizo los nueve signos con las manos para su jutsu original el chidoi podía hacer el jutsu sin los signos con las manos pero prefería su forma auténtica en un entorno controlado en parte para ahorrar Chaka y en parte por sentimentalismo el rayo pasó entre los dedos de Kakashi de una manera bastante impresionante pero Sabuza simplemente se burló ¿qué? ¿no merezco al menos un reiki? glomeó Sabuza Kakashi decidió ignorarlo Sabuza te has divertido has planeado tus planes el día que abandonaste la niebla oculta y te convertiste en ninja desaparecido tu nombre fue reportado a la hoja oculta sé cómo trataste de asesinar al Mizukage has estado huyendo tratando de recaudar fondos para un segundo intento durante la mayor parte de cuatro años siempre evadiendo por poco a los ninja cazadores eso es lo que te trajo aquí es por eso que te rebajaste tanto como para trabajar para un parásito como Gat eres un cañón suelto una amenaza para este país dispuesto a sacrificar este lugar solo por tus ambiciones matando sin piedad ahorrame la lección de filosofía interrumpió Sabuza estoy luchando por mis ideales y no me detendré Kakashi suspiró decepcionado mientras levantaba su mano cubierta de chido entonces tu futuro es la muerte dijo Kakashi simplemente corriendo hacia adelante Sabuza cerró los ojos y pensó en Aku esperando que estuviera viva esperando que Kakashi no la matara esperaba que hubiera escapado de alguna manera Aku lo, lo siento Tou, San Kakashi no vio y no tuvo tiempo cuando vio una mano agarrar su muñeca impidiéndole avanzar los ojos de Kakashi se abrieron al ver a Naruto impidiéndole matar a Sabuza el Kon inciertamente no estaba sorprendido de que Naruto pudiera detener su jutsu y sin mencionar que su chakra y fuerza eran bajos Naruto ¿qué estás haciendo? preguntó Kakashi con un tono firme y fuerte Sabuza entrecerró los ojos al mocoso Uzumaki era la segunda vez que hacía algo similar la primera vez que lo dejaba ir sin tomarlo en serio la segunda vez que lo salvaba por supuesto estaba contento pero aún así ya no son nuestros enemigos afirmó Naruto con un tono severo que le recordó mucho a Kusina los perros que rodeaban a Sabuza desaparecieron de Naruto arrojando un kuna y al pergamino de invocación antes de que Kakashi pudiera pedirle más detalles escucharon aplausos provenientes del final del puente sí te ha dejado hecho un desastre qué lástima dijo una voz petulante desde el otro lado del puente los tres shinobi que aún estaban conscientes giraron sus cabezas para mirar al recién llegado al final del puente se encontraba un gat de aspecto muy presumido frente a un pequeño ejército de bandidos todos llevaban una gran variedad de armas como espadas bastones tridentes garrotes e incluso alguien tenía una guadaña gat sonreía y se pavoneaba como si ya hubiera ganado sin duda parecería que tenía que ser el observador casual Kakashi maldijo su arrogancia porque había pensado que esto se quedaría solo entre los shinobi Naruto miró al ejército con una mirada gélida gat qué haces aquí preguntó Sabuza qué pasa con el escuadrón de matones gat se rió por un segundo ante la velocidad molestamente lenta que los civiles se vieron obligados a usar ha habido un pequeño cambio de planes Sabuza o un cambio en tus planes de todos modos iba a hacer esto desde el principio vas a morir demonio aquí y ahora nunca te iba a pagar nada odio pagarle a la gente especialmente si son tan caros como los shinobi tu precio puede haber sido un poco más aceptable pero sigue siendo mucho más de lo que estoy dispuesto a pagar es por eso que contraté a todos estos matones esperar hasta que los ninja terminen de luchar y acabar con ellos mientras están débiles esa es una buena estrategia comercial ya que eres un ninja desaparecido nadie se quejará cuando te hayas ido y mira funcionó incluso mejor de lo que esperaba eres tan débil y patético ahora mismo podría matarte yo mismo y mira a tu oponente un monstruo cansado y un niño que casi estaba respirando con dificultad por el cansancio no esperaba que la pelea durara tanto esperaba terminar mucho antes en verdad apenas tenía suficiente chakra para mantenerse en que su cuerpo quería morir en un agujero como siempre después de ir a la primera puerta estaba teniendo problemas para mantener la compostura al final de su pelea con Sabusa mi único error fue contratarte en primer lugar llamarte demonio de la niebla oculta es simplemente publicidad falsa continuó Gat riendo no eres un demonio no eres más que un pequeño diablillo Sabusa que hasta ese momento había bajado la mirada levantó la cabeza de golpe una expresión de puro odio se dibujó en su rostro Aku se acercó a Sabusa listo para pelear perdóname Kakashi nuestra pelea ha terminado ya no tengo ninguna razón para asesinar a Tazuna lo que resuelve nuestras diferencias los ojos de Gato entonces vieron a Aku de pie cerca de Sabusa una sonrisa espeluznante se dibujó en su rostro una sonrisa que a nadie le gustaba hombre quiero matar a todos excepto a las chicas cada uno de ustedes puede jugar con ella dijo riendo Sabusa de repente se levantó a pesar del dolor puso sus manos sobre los hombros de Aku y la puso detrás de él Gato pequeño cabrón traidor espetó Sabusa no pensé que tendrías las pelotas para traicionarme pero es tu funeral morirás gritando antes de que algo pudiera pasar toda el área fue envuelta en Ki y todos se congelaron ante la cantidad de Ki esparcido Sabusa se preguntó quién podría tener tanto Ki sus ojos se giraron ligeramente para mirar al mocoso Uzumaki su rostro estaba cubierto por una sombra pero sus ojos estaban rojos como la sangre Naruto caminó hacia adelante había muchas cosas que no le gustaban pero los monstruos podridos como ellos eran los peores tipos hasta Kurama estaba furioso se habían salido de la línea y ahora conocerán el dolor de repente dos clones aparecieron cerca de Naruto uno a su derecha y otro a su izquierda los tres hicieron señales con las manos que ni siquiera Kakashi reconoció los clones terminaron estilo Uzumaki barrera de sangre de repente apareció una barrera roja gigante alrededor del puente cerró todas las direcciones excepto la dirección hacia Naruto y los demás el Hinchuriki terminó sus señales con las manos estilo de madera emergencia en el bosque profundo de repente el puente comenzó a temblar como un terremoto de repente grandes árboles comenzaron a crecer alrededor de Naruto y todos comenzaron a correr hacia el ejército y lo que sucedió a continuación fue algo que todos recordarían al segundo siguiente gritos razonaron alrededor del puente los árboles perforaron su carne y huesos crujiendo la madera salió de la boca de uno y le partió la mandíbula la sangre brotó de su boca y piel y lentamente su rostro se partió en tres pedazos colgando en las decoraciones que parecían árboles alguien gritó hasta que su cabeza se aplastó por la fuerza alrededor de su cabeza hasta que explotó como una bomba algunos intentaron correr y saltar del puente pero la barrera quemó a cualquiera que la tocara la madera atravesó el estómago de uno y salió por sus ojos mientras la sangre caía al suelo como lluvia uno fue perforado en los pulmones y el árbol creció por dentro hasta que todo su cuerpo fue desgarrado del árbol gato intentó correr hacia naruto cuando sus piernas se apretaron y los árboles lo perforaron desde todas las direcciones el gran árbol se alzó mientras sus cuerpos fueron aplastados y partidos en pedazos algunos quedaron colgando alrededor del árbol la sangre la piel y la carne cayeron al suelo los demás se quedaron callados ante lo que vieron Kakashi sabía que los matones merecían morir pero no esperaba esto Kakashi había visto la guerra y un cadáver era algo con lo que estaba familiarizado los ojos de naruto estaban tan fríos como el invierno hizo otra señal con la mano y escupió fuego de su boca y el árbol comenzó a arder Sabusa no tuvo problemas ni objeciones con lo que hizo naruto en su mente los idiotas merecían algo peor que eso pero al mismo tiempo estaba conmocionado más allá de lo creíble pero por una razón diferente puede usar el estilo madera Sabusa se dio la vuelta y vio a Aku parado detrás de él mirando a naruto con una pizca de cariño y algo más que Sabusa no reconoció él sonrió al verla me alegro de verte bien Aku dijo sonriendo y las lágrimas se formaron lentamente en sus ojos pero trató de mantenerlas allí pero lo siguiente lo tomó por sorpresa Aku lo abrazó con la cabeza en su pecho llorando creí que te había perdido Tousan dijo ella llorando y abrazándolo casi temiendo que desapareciera él le puso la mano en la cabeza y le acarició el cabello nunca te dejaré hija mía afirmó y le devolvió el abrazo Aku sintió que sus hombros se humedecían por sus lágrimas pero decidió disfrutar el momento Naruto y Kakashi sonrieron ante el emotivo momento Kakashi se giró para mirar a Naruto no sabía que podías usar el estilo madera afirmó con los brazos cruzados a su hermano menor solo Okage-sama Tsunadeba Chanito Adhiji lo saben afirmó Naruto Kakashi sintió con la cabeza en señal de comprensión y decidió hablar con él más tarde Naruto corrió hacia Sasuke y Sakura para comprobar si estaban bien afortunadamente Sakura se encontraba estable Sasuke tenía un latido cardíaco muy leve pero parecía que se había recuperado un poco de lo que había pasado antes o bien Akuno había apuntado a matar o Sasuke con su Sharingan había podido moverse lo suficiente a tiempo para evitar la muerte Naruto se sintió aliviado más allá de lo creíble incluso con todo el entrenamiento su compañero de equipo casi muere se quitó las zembones parcidas por su cuerpo y lo envió de regreso a la casa de Tsunami asegurándose de curarlo luego regresó y revisó a Aku mientras Sabuza y Kakashi se quedaban mirando ella estaba en mal estado pero parecía que iba a lograrlo ¿por qué me perdonaste la vida? ¿por qué no me quitaste la vida después de lo que me viste hacerle a tu amiga? susurró desde su posición en el suelo los dos niñas de nivel Houni la escucharon mientras se acercaban ¿por qué tu vida es preciosa? dijo Naruto mientras se la entregaba a Sabuza ante esto Kakashi sonrió y Sabuza se volvió hacia él vaya genin que tienes parece que no necesitábamos ser enemigos después de todo tal vez la próxima vez que nos veamos seamos aliados con eso Sabuza Momohichi el demonio de la niebla oculta inclinó la cabeza respetuosamente hacia Naruto gracias Uzumaki Naruto dos días después Naruto estaba de pie frente a la casa la luna estaba alta en el cielo Tsunami había regresado al trabajo y dijo que el puente sería reconstruido en cuatro días Kakashi sensei había dicho que se quedarían hasta que el puente estuviera construido nadie tenía nada en contra y no dijo nada Kakashi le había preguntado a Naruto esa noche sobre lo que le había hecho al ejército de gato su sensei le había preguntado si estaba bien y necesitaba algo pero el pelirrojo le había dicho que estaba bien Kakashi lo había mirado específicamente pero no había dicho ni una palabra en contra de lo que Naruto había dicho sorprendentemente Sabuza y Aku estaban con ellos hasta que decidieron abandonar la ola en ese momento Naruto estaba listo para llegar a Ususio Gakure había dejado un clon de madera para que se quedara y distrajera a todos hasta que regresara ¿estás listo, Naruto? ¿recuerda que Ususio Gakure no está exactamente cerca? preguntó Kurama sabiendo que Ususio Gakure no estaba exactamente cerca de ir allí corriendo a través del mar he revisado a Kurama pero ya no hay ningún barco que vaya a Ususio Gakure y no sé cómo usar uno afirmó Naruto Kurama se mantuvo en silencio y decidió estar preparado si Naruto necesitaba algo más tarde el pelirrojo miró hacia la casa que tenía detrás tomó una profunda bocanada de aire fresco y corrió hacia el mar para llegar a su tierra natal templo Ususio Gakure Capítulo 40 una canción para los perdidos Naruto la luna iluminaba el mar la superficie del agua lanzaba cerca de la tierra pequeñas olas golpeaban la orilla a pesar de ser de noche Naruto podía ver todo a su alrededor sus piernas temblaban su rodilla se sentía debil y entumecida se sentía cansado pero lo más importante llegó a Ususio Gakure Naruto vio pequeños animales que huían de él y usaban la arena para cubrirse hasta que no se dio cuenta de que un pequeño animal se escondía allí el olor del mar era fuerte a su alrededor y olía sal y un poco a huevos Naruto no sabía por qué había ese olor a su alrededor pero no le importaba el viento volaba y golpeaba su rostro su largo cabello rojo bailaba con el viento la luna lo hace brillar y parece un rubí había unas cuantas casas quemadas cerca Naruto podía notarlo por la madera oscura que quedaba del fuego algunas tenían huesos alrededor del patio ropa medio podrida pegada a ellas Naruto sabía que estaba en el lado sur de la isla la entrada principal a Ususio Gakure estaba por el este una abertura oceánica que conducía a los barcos al centro de la aldea se llamaba el paso del mar que conducía a los barcos de Ususio Gakure para llegar al mar abierto la abertura terminaba en el centro de la aldea y la aldea se había construido alrededor de la abertura lo que facilitaba la caza de peces y tenía un acceso más accesible al agua del océano Naruto recuerda de su sueño que la aldea principal de Ususio Gakure estaba al final de la abertura el paso del mar terminaba en el centro de la isla donde Roku había comenzado a construir la aldea el extremo del paso del mar donde los barcos atracaban y entregaban o recibían suministros se llamaba Dewater Naruto no sabía por qué pero pensó que debía haber una razón para ello Dewater era rica en diferentes animales marinos Ususio Gakure había cultivado su comida varias verduras frutas y otros elementos necesarios para una vida sencilla Naruto se había preguntado si ganaban dinero a través de otros medios tal vez una mina con diferentes minerales como oro o plata o tal vez simplemente vendiendo suministros y aceptando trabajos para ninja como lo hacían las otras aldeas Naruto escapó de sus pensamientos cuando comenzó a caminar por la orilla este pueblo estaba un poco alejado de la aldea principal este lugar probablemente era utilizado por pescadores a quienes no les gustaba vivir en la aldea las casas aún estaban allí de quienes vivían aquí pero nadie estaba vivo excepto los animales y las plantas Naruto sintió el agua del mar mojando sus sandalias negras de Shinobi respiró profundamente y sintió pavor no podía detener ese sentimiento dentro de él el lugar parecía llamarlo pero al mismo tiempo no se sentía preparado para ver su tierra natal destruida para ver todo lo que Roku había construido destruido el lugar donde su madre había sido criada quemado hasta las cenizas y olvidado Naruto estoy aquí contigo no estás solo dijo Kurama de repente sintiendo el pavor e incluso una pizca de culpa y rabia en su cuerpo Naruto esbozó una pequeña sonrisa y agradeció mentalmente a Kurama por estar ahí para él el joven Uzumaki esperaba a medias que Roku estuviera allí junto con él cerrando sus manos en un puño respiró profundamente sintiendo el aire fresco en sus pulmones el olor a menta y huevos era fuerte y se preguntó de dónde provenía ese olor decidiendo ignorarlo saltó a través de la playa corriendo lo más rápido que pudo pronto llegó a un bosque Naruto seguía saltando de árbol en árbol notó diferentes animales mirándolo tal vez sorprendidos pero no se detuvo a verlos de cerca siguió saltando y la sensación se hacía más fuerte con cada paso que daba su sello comenzó a brillar en rojo y se extendió desde su estómago alrededor de su pecho y lentamente se extendió a través de su brazo derecho Naruto dejó de moverse y vio líneas rojas que lentamente llegaban al sello que Roku había puesto en su muñeca el sello parecía las alas extendidas de un pájaro el sello llegó a la parte que separaba las dos alas y parecía reunirse en un pequeño punto Naruto no sintió nada al principio pero luego de repente sintió que su chacra crecía en ese punto casi como si todo el chakra de su cuerpo se acumulara en un solo lugar de repente la presión se detuvo dejando un pequeño círculo rojo vacío en él el anillo conectaba las dos alas separadas Naruto tocó la piel alrededor de su muñeca pero no pudo sentir nada diferente ni siquiera Kurama pudo detectar nada y eso le preocupaba que Kusina o Nato ambos hubieran hecho un sello que lo mantuviera dentro de Naruto aún así al mismo tiempo no pudo detectar nada de lo que el sello le hiciera las líneas que se habían extendido desde su sello se separaron lentamente del círculo vacío y regresaron al sello el sello dejó de brillar rojo y volvió a su color oscuro habitual antes de desaparecer Naruto N no siento que el sello te esté haciendo nada malo pero sé que tus padres nunca harían un sello que te lastimara dijo Kurama asegurándole a Naruto que el sello no estaba haciendo nada para dañarlo el pelirrojo sabía que sus padres nunca le harían daño pero no sabía que hacía el sello lo que lo molestaba enfocando su mirada extendió su chakra casi como si estuviera a punto de hacer un jutsu pero el nuevo símbolo no reaccionó a su chakra entendiendo que no pasaba nada dejó de intentarlo y decidió seguir adelante sus ojos miraron lentamente desde su sello hacia el frente debería haber respuestas pensó Naruto y saltó a través del bosque después de casi una hora Naruto supo que estaba cerca saltando del último árbol vio algo para lo que no estaba preparado frente a él se encontraba Ususio Gakure las murallas aún se mantenían altas y fuertes sin embargo algunas partes estaban destruidas el concreto aún estaba en el suelo sus ojos vieron una bandera medio quemada en lo alto de la muralla Naruto no podía ver el símbolo pero podía distinguir el emblema del clan Usumaki un fuerte viento golpeó su rostro provocando escalofríos en su cuerpo vio que la muralla se extendía de su norte la muralla parecía dos veces más grande y alta que la muralla de Konoha la muralla tenía pequeñas plantas creciendo a su alrededor creando pequeñas grietas destruyendo lentamente lo que quedaba Naruto notó algunas casas cerca de las puertas de la aldea las puertas estaban quemadas lo que quedó fue un gran drosso que de alguna manera todavía colgaba de la parte superior de la pared hasta que esa parte también cayó a pesar de que habían pasado años desde que alguien estuvo aquí Naruto sintió el olor a fuego por todo el lugar casi como si el lugar todavía estuviera ardiendo hasta el día de hoy Naruto sintió que la tristeza cubría su cuerpo como una manta fría y cerró el puño sus nudillos se pusieron blancos como la leche se murdió el labio inferior con fuerza sus ojos se llenaron de lágrimas su visión se nubló Naruto rápidamente usó su manga izquierda para limpiarse las lágrimas estaba allí para encontrar respuestas y aprender Naruto sé que quizás no sea el mejor momento pero deberías saber que incluso yo respeto a tu clan odiaba a todos los demás pero tu clan era diferente y tú también dijo Kurama sintiendo la tristeza de Naruto el joven Uzumaki permaneció en silencio durante unos minutos antes de sonreír y asentir con la cabeza gracias Kurama dijo Naruto y el zorro sonrió el joven Uzumaki comenzó a caminar hacia las puertas lo que quedaba de ellas sus ojos miraban las casas a su paso las casas sorprendentemente no parecían destruidas sino simplemente abandonadas se preguntó por qué sus ojos azules pronto notaron algo ninguna de las casas cercanas a la muralla parecía dañada y lo mismo ocurría con el suelo alrededor de las puertas medio esperaba pequeños cráteres y tal vez incluso ropa y lo que quedaba pero no podía ver nada que indicara que se estaba librando una pelea fuera de las puertas sus ojos se dirigieron hacia la puerta misma la puerta parecía tener 10 metros de altura pero no notó ningún sello alrededor de la pared o los sellos habían dejado de funcionar o estaban muy bien escondidos sus ojos vieron dentro de las puertas y pudieron ver que el interior se veía muy diferente las casas destruidas estaban por todas partes no podía haber nada que no estuviera en ruinas dando el primer paso hacia adentro ni Naruto ni Kurama detectaron el sello de la vida que lo dejaba entrar a la aldea su sello brilló rojo por un momento antes de desaparecer de nuevo al entrar se sintió solo frío triste enfadado y culpable todo estaba cubierto de oscuridad cada casa dentro de la villa parecía destruida no quedaba nada más que escombros las señales de una guerra liberada aquí estaban por todas partes desde las ruinas en el suelo pequeños cráteres alrededor de la tierra casas quemadas su concreto parecía haberse derretido en algunos lugares haciendo que se vea resbaladizo armas tiradas por el suelo árboles que claramente parecían haber sido talados la mirada de Naruto se dirigió al centro de la aldea donde se encontraba el edificio más magnífico aún en pie el edificio parecía blanco el techo parecía similar al de Konoha excepto que el símbolo de Uzumaki estaba en el centro las calles parecían cubiertas de ladrillos blancos vio que algunas partes de los caminos habían comenzado a salpicar por las plantas que crecían alrededor el pelirrojo sabía lo que vería cuando llegara aquí pero aún así la sensación de completo silencio no se escuchaba ningún sonido alrededor creando una sensación de pavor casi como si algo estuviera escondido en las sombras esperando salir Naruto caminó lentamente dentro de una casa sus pasos eran el único sonido alrededor abrió lentamente la puerta principal hecha de madera extraña que tenía marcas extrañas alrededor la puerta hizo un sonido metálico adentro vio una gruesa capa de tierra que cubría todo todo se veía gris Naruto vio un agujero en el techo y debajo del agujero había lo que parecían huesos y ropa que aún lo cubría Naruto vio flechas que habían perforado la pared desde adentro algunas armas yacían en el suelo cerca de otro cuerpo armas como una pequeña espada kunai y algunos shurikens Naruto no necesitas ver esto dijo Kurama sabiendo que Naruto se sentía culpable por lo que estaba viendo a pesar de no ser su culpa Naruto cerró los ojos el silencio casi lo tragó por completo sintió escalofríos fríos alrededor de su cuerpo su piel se sentía como si algo se arrastrara Naruto no dijo nada y simplemente salió de la casa sin querer quedarse allí por más tiempo caminando por las calles encontró huesos tirados por ahí algunos destrozados y otros pedazos perdidos vio algunos huesos pequeños dentro de un vestido que los cubría después de unos minutos de caminata pronto llegó a los muelles de Ususio Gakure como de costumbre todo estaba desierto había algunos barcos pequeños todavía atracados pero ninguno de ellos estaba en condiciones de usarse estaban llenos de agua o casi destruidos Naruto vio cajas vacías tiradas cerca de donde estaban atracados los barcos sus ojos azules se giraron para mirar el edificio principal de la aldea que se encontraba más cerca de The Water ¿crees que haya algo que pueda ayudarme con el Fuinjutsu? preguntó Naruto en voz alta ya que no había necesidad de hablar mentalmente nadie lo escucharía aquí no estoy seguro Naruto pero incluso si hay algo no esperes que las puertas se abran para ti ten cuidado el sello podría haberte dejado entrar pero nunca puede ser demasiado cuidadoso le advirtió Kurama a pesar de que no pensaba que hubiera nada demasiado digno sería bueno estar atento a cualquier cosa inesperada Naruto asintió con la cabeza en señal de acuerdo pronto se dirigió al edificio principal de Ususio Gakure mientras caminaba hacia allí vio que la fuente todavía estaba allí las estatuas de niños jugando todavía estaban allí el agua seguía saliendo de sus manos y cayendo en la palangana una de las estatuas tenía la cabeza destrozada pero aún así podía ver como se veía antes una de las manos estaba en el barro pero el estado de uno de los niños estaba intacto Naruto se acercó juntó las manos las llenó de agua y se la echó en la cara el agua estaba fría pero aún fresca y no estaba llena de tierra ni sangre se dio la vuelta y miró las puertas que conducían al interior del edificio principal una de las puertas todavía estaba en pie el viento soplaba por todas partes golpeando su rostro haciendo que la puerta se moviera lentamente y emitiera pequeños y terribles ruidos casi como si alguien estuviera usando sus uñas en una pizarra Naruto entró a la casa viendo que estaba intacta frente a él había un pasillo largo y abierto con puertas cerradas a ambos lados pero lo que sorprendió a Naruto fue que nada parecía dañado las paredes y todo parecía sucio pero aún no había señales de batalla dentro del edificio pronto llegó a una gran puerta que conducía a un gran salón el salón tenía muchas ventanas que dejaban entrar la luz de la luna Naruto vio un escritorio al final del pasillo y se acercó a él vio papeles tirados alrededor del escritorio y en el suelo cubiertos de polvo Naruto usó su mano para sacudirse el polvo los papeles no estaban más que llenos de misiones completadas alrededor de la isla de Ususio Gakure y alrededor de Wave e incluso algunas misiones completadas en Kiwi Naruto notó que uno de los nombres en los papeles se mencionaba con mucha más frecuencia que los demás aparentemente este Kurayami Usumaki había completado más de 100 misiones en un solo mes pero los documentos no mencionaban nada más Naruto no lo consideró necesario a pesar de estar impresionado por la cantidad de misiones que había completado Naruto ¿sientes esto? preguntó Kurama Naruto cerró los ojos y ahora realmente sintió algo en ese salón se dio la vuelta y miró debajo de él símbolos extraños cubrían el suelo pero Naruto podía decir que se trataba de un sello un avanzado hizo señas con las manos y dijo ábrete y el sello comenzó a brillar de color rojo antes de que el suelo comenzara a temblar casi como un terremoto el piso en el medio del pasillo comenzó a abrirse Naruto se acercó y vio unas escaleras que conducían a la parte inferior del edificio pero apenas podía ver nada déjame ayudarte los ojos de Naruto se tornaron rojos y ahora podía ver con más claridad en la oscuridad bajo las escaleras sus ojos vagaban por todos lados y se preguntaba a dónde lo llevaría todo esto pronto llegó a una puerta al abrirla vio una gran sala llena de pergaminos y libros casi como una biblioteca de repente se encendieron fuegos alrededor de las paredes las antorchas comenzaron a arder de nuevo y pudo ver frente a él la biblioteca más grande que jamás había visto los estantes llenos de pergaminos y libros se extendían por cientos de metros el símbolo del clan Uzumaki se alzaba con orgullo en cada pergamino y libro Naruto vio muchos escritorios mesas y sillas alrededor estaba a punto de mirar algunos de los libros cuando algo azul comenzó a aparecer frente a él parecía una luz brillante Naruto se cubrió los ojos y pronto la luz se detuvo el joven Uzumaki apartó sus manos y frente a él estaba Roku Uzumaki todo su cuerpo lucía ligeramente transparente y más azul que en su sueño Rokusama Rokusama el viejo Uzumaki sonrió orgullosamente al joven había pasado el sello de la vida y el sello de la verdad cuando Roku tenía 241 años había hecho el sello de la verdad el sello funcionaría para detectar el color del chakra de alguien cuanto más oscura era una persona más frío y gris era su chakra el sello protegía la biblioteca secreta del clan Uzumaki si el sello hubiera detectado que Naruto no era digno entonces se activaría un contrasello y el sistema de chakra de Naruto se habría bloqueado lo que resultaría en inmovilidad para usar chakra Naruto notó el Sama que usó Kurama y se sorprendió al escucharlo decir eso pero decidió preguntar más tarde Naruto inclinó la cabeza respetuosamente hacia Roku quien le hizo un gesto para que se levantara no es necesario joven Uzumaki parece que pudiste encontrar este lugar dijo Roku sonriendo Kurama se quedó en silencio y no podía creer que Roku estuviera allí todavía lo recordaba a pesar de haber pasado 1500 años desde que murió Kurama se encontraba debajo de un gran árbol en la tierra del fuego era apenas un poco más alto que 4 metros Kurama había decidido explorar los terrenos de los alrededores solo y Uki y Nanabi habían querido venir y especialmente Matatabi ya que ella era la más amigable con él pero Kurama se había negado y en su lugar les dijo que quería estar solo por algún tiempo y posiblemente ser amigo de los humanos ya que su padre se los había dicho los demás habían aceptado y se marcharon solos Shukaku había mencionado que quería huir hacia el sur pronto después de todo amaba la arena Kurama abrió la boca y la cerró con los ojos aún cerrados disfrutando del sonido del bosque que lo rodeaba eres bastante grande escuchó una voz y despertó de inmediato abrió los ojos y esperaba encontrarse con los ojos morados de un humano por un momento pensó que Touchan estaba allí pero al mirarlo por segunda vez sus ojos eran solo morados pero no tenía Rinnegan ¿quién es? ¿cómo es que no lo sentí venir? y segundo ¿por qué estás sonriendo? y tercero ¿por qué me resulta tan familiar? Kurama se bombardeó con preguntas y notó que el extraño humano todavía estaba allí ¿de qué? sonriendo mi padre me habló de ti pero nunca pensé que serías tan lindo dijo el extraño humano ¿qué? no soy lindo gritó Kurama enojado y mostró los dientes tratando de intimidarlo tranquilo hace una semana sentí tu chakra y quería conocerte no estoy aquí para hacerte daño dijo el extraño hombre levantando las manos y demostrando que no estaba allí para hacerle daño Kurama dejó de liberar Suki y lo miró a la cara el hombre tenía un largo cabello rojo carmesí que le llegaba hasta el cuello una cara alargada y una barba recortada alrededor de la mandibla y el mentón pero sin bigote su sonrisa le recordó a Touchan y ahora que Kurama podía sentir su chakra notó las similitudes entre su padre y este extraño hombre sonriente no te tengo miedo extraña persona sonriente gruñó Kurama mi nombre es Roku y me gustaría hablar contigo afirmó y se acercó antes de sentarse en el suelo cerca de Kurama el zorro de nueve colas puso los ojos en blanco ¿por qué? gruñó Kurama bueno mi padre me contó mucho sobre ti y me gustaría conocerte mejor dijo Roku Kurama entrecerró los ojos levemente ¿quién era su padre que aparentemente sabía sobre ellos? Kurama no era estúpido sabía que no muchas personas sabían sobre ellos ¿quién es tu padre? gruñó Kurama levemente mostrando nuevamente sus dientes Roku simplemente se rió y no parecía asustado eso hizo a Kurama un poco feliz pero este no era el momento para eso mi padre es Asura Otsutsuki los ojos de Kurama se abrieron con incredulidad había notado las similitudes pero no creía que el mocoso frente a él fuera el nieto de su padre una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro y su cara se iluminó como un sol es bueno conocerte Roku dijo felizmente y tal vez este viaje fue para mejor Kurama lo recordó y una lágrima apareció lentamente en su ojo izquierdo Naruto estaba a punto de decirle algo a Roku cuando Kurama de repente tomó el control es bueno verte Roku dijo Kurama con el cuerpo de Naruto y le devolvió el control a Naruto antes de que Roku pudiera decirle algo Roku se rió levemente en un momento el joven Uzumaki estaba hablando y al siguiente Kurama estaba hablando no has cambiado en absoluto Kurama dijo sonriendo una sonrisa que Kurama reconoció muy bien Naruto podía sentir la felicidad de su amigo y estar contento por eso espero que Kurama no te esté dando problemas dijo Roku Naruto negó con la cabeza no es solo una bola de pelo gigante dijo e incluso Roku pudo escuchar a Kurama gritándole por llamarlo bola de pelo por lo general Roku se habría reído pero ese no era el momento el rostro de Roku de repente cambió a uno serio miró a Naruto el joven Uzumaki sintió que sus ojos perforaban su alma antes de que puedas estudiar Fuinjutsu joven Uzumaki necesito mostrarte algo afirmó Roku con tono firme Naruto entendió la seriedad de su tono y asintió con la cabeza quizás quieran reconstruir Ususio Gakure pero sin comprender el pasado y lo que llevó a la destrucción de nuestra aldea estaremos condenados a repetirlo afirmó y todo cambió a su alrededor pregunta divertida ¿por qué Naruto no destruyó el Rinnegan de Nagato después de su muerte? Siguiente capítulo Capítulo 41 Un sueño Naruto y Roku se encontraban frente a una casa grande cerca de un río la casa estaba muy bien decorada una casa de tres pisos hecha de madera la madera tenía el símbolo de un lobo alrededor del borde frente a la casa había un árbol con hojas rojas que cubrían el suelo como una manta roja el sol brillaba sobre el árbol y la casa el río fluía cerca del árbol los peces nadaban a través del río a veces saltando desde la superficie y cayendo nuevamente al agua haciendo sonidos de chapoteo los pájaros volaron cerca del río para beber agua antes de volar de regreso algunos habían hecho pequeñas casas en el árbol pequeños pájaros gritando para que sus padres los alimentaran se escucharon alrededor del árbol un pájaro azul rápidamente aterrizó cerca de ellos con una mariposa en su pico alimentando a su pequeño pájaro Naruto y Roku se encontraban al otro lado del río mirando inmóviles la casa que se encontraba frente a ellos el pelirrojo sonrió ante la naturaleza que se encontraba frente a ellos pero se preguntó por qué estaba allí sus ojos se giraron para mirar a Roku-sanma quien tenía una mirada melancólica en su rostro casi como si supiera lo que el joven Uzumaki quería decir Roku suspiró y giró ligeramente la cabeza hacia Naruto esta era la casa de mis padres mi padre vivió aquí a pesar de ser conocido y tener un gran poder en sus manos no le importaba tener ese lujo como algunas personas escupió Roku la última parte con veneno mi abuelo creía que difundir su conocimiento del chaka uniría a la gente las guerras se detendrían y la paz finalmente llegaría dijo mientras recordaba algo de lo que se arrepentía con los ojos mirando hacia abajo y sacudiendo lentamente la cabeza ¿qué pasó? preguntó Naruto con curiosidad sus manos descansando detrás de su cabeza una mirada tranquila en su rostro mientras observaba y tenía toda su atención en él mi padre difundió el conocimiento del chaka por todo el mundo pero al principio no había mucha gente dispuesta a usarlo algunos incluso creían que el chaka sacaba lo peor de las personas volviéndolas insensibles y arrogantes y tal vez a algunos les pasó dijo con pesar la puerta de la casa frente a ellos se abrió y a pesar de ser viejo Naruto pensó que era un joven Roku sumaki Naruto podía decir por su rostro alargado y sus rasgos marcados que el nombre frente a él era Roku llevaba una tela extraña que cubría su cuerpo no llevaba pantalones ni camisas la tela era blanca excepto la parte alrededor de su pecho cubierta de un color rojo oscuro que tenía cordones para apretarlos tenía un extraño símbolo dorado de un remolino alrededor de sus mangas Ahana Seikatsu salgan Towsan dijo que tenemos que ir a la ciudad y mañana por la mañana gritó el joven Roku a quien quiera que estuviera dentro de pronto apareció una mujer de su edad de cabello oscuro que le llegaba hasta los zapatos vestía un kimono blanco su rostro tenía forma de corazón y ojos rojos carnesí tenía la frente pequeña pero una pequeña cicatriz alrededor de la ceja izquierda sus labios eran carnosos y el pecho también su piel parecía ligeramente pálida en su mano derecha llevaba una espada de hoja corta y pomo plateado Roku-chan nuestro padre dijo que tenemos tiempo hasta mañana por la noche dijo Ahane quien se dirigía a Roku como su hermano su sonrisa se extendió en su rostro y una pequeña risa escapó de sus labios cuando notó la irritación en el rostro de su hermano el joven Roku cruzó los brazos frente a su pecho tenemos que hacer nuestro trabajo ajá y no podemos decepcionar a nuestro padre afirmó Roku pero Naruto notó el tono leve que utilizó cuando usó su apodo Ahana suspiró había oído eso muchas veces nuestro padre nunca dijo que nos obligaran a hacer nada no estaría mal tomar las cosas más a la ligera sugirió a veces aburrida de que su hermano se tomara las cosas demasiado en serio abrió la boca para protestar pero un hombre más bajo salió corriendo de adentro sonriendo de oreja a oreja oh Roku vas a ceremoniarnos otra vez o podemos interponernos en nuestro camino dijo el hombre que Naruto supuso que era Saikatsu notó que su sonrisa no abandonaba su rostro el chico parecía más joven que Roku y Ahana al menos por unos 4 años o más medía un metro y 21 centímetros de alto vestía ropa blanca como Roku una espada apretada detrás de su espalda y una pequeña bolsa apretada alrededor de sus caderas su rostro es más pequeño que el de Roku pero con una nariz pequeña sus ojos verdes como la hierba Roku suspiró aburrido se pellizcó el puente de la nariz y abrió los ojos para mirar a su hermano nunca te tomas las cosas en serio si fuera por ti nos pasaríamos todo el día sentados en el pasto escuchando a los pájaros cantar dijo aburrido Saikatsu pareció ofendido por una fracción de segundo antes de sonreír de nuevo ¿qué hay de malo en eso? ¿me gustan las buenas canciones? ¿o esperas que escuche tus canciones? dijo inclinando la cabeza para acercarse más a Roku Ahana rió levemente mientras Roku simplemente negó con la cabeza antes de darse la vuelta y alejarse no me extraña que todavía no tengas un amante dijo en voz baja sonriendo pero no notó el ligero seño fruncido en el rostro de Ahana Roku no dijo nada pero simplemente continuaron avanzando para llegar a la ciudad con suerte más temprano que tarde Naruto observó divertido mientras Roku tenía una sonrisa triste en su rostro mi padre nos dijo que llegáramos a la ciudad y los ayudáramos con una plaga y posiblemente enseñáramos a quien quisiera como usar chakra la ciudad a la que fuimos estaba ubicada en la tierra entre las tierras de los árboles tierra del fuego y la tierra de la montaña Kumo el lugar era bueno casi todos eran amigables entre sí y ayudar a una ciudad como esa haría que la gente viera nuestra familia como buena afirmó Old Rock antes de que se le dibujara el seño fruncido en el rostro al menos eso es lo que pensábamos antes de que Naruto pudiera preguntar qué quería decir la escena cambió y se mostró a Roku caminando hacia el pueblo Naruto pudo ver que el pueblo estaba rodeado por un bosque profundo y ubicado cerca de un lago en el medio del pueblo había algunas casas de dos pisos pero en general todas las demás casas tenían solo un piso era mediodía el sol estaba alto en el cielo Roku parecía concentrado y algo ansioso mientras que Ahana estaba comprobando si se habían llevado todo mientras que Seikatsu parecía estar hablando con un pájaro que descansaba sobre su hombro Seikatsu que hace falta para que te centres en algo al menos una vez en la vida le gritó Roku a su hermano pequeño el pájaro se fue volando para gran decepción de Seikatsu que parecía dolido Ahana quería decirle a Roku que lo dejará en paz pero Seikatsu habló primero se volvió hacia Roku con una mirada enojada pero su rostro se suavizó Muy bien Lo siento tienes razón dijo y caminó delante de ellos Roku esperaba que su hermano estuviera enojado mientras que Ahana tenía una leve sonrisa en su rostro feliz de que la situación no hubiera ido más como siempre Roku-chan sé más gentil Seikatsu todavía tiene solo 15 años será más serio dijo en voz baja especialmente cuando mencionó su nombre Naruto arqueó una ceja confundido Roku la miró a los ojos rojos y asintió con la cabeza en señal de derrota Tal vez tengas razón dijo en voz baja y se dio la vuelta para caminar hacia su hermano que había ganado distancia entre ellos Pronto llegaron al pueblo Las calles estaban casi vacías excepto unas pocas personas que caminaban sosteniendo grandes troncos en sus brazos para llevarlos a sus hogares Roku supo que pronto este trabajo ya no sería difícil de hacer Con Chakra el trabajo de las personas sería más fácil las enfermedades más fáciles de curar Las personas serían felices entre sí tal como predijo el abuelo Naruto en aquel entonces a pesar de que se conocía el Chakra tomó mucho tiempo para que ese conocimiento se difundiera entre las naciones elementales Es por eso que cuando era joven muchas personas ni siquiera sabían que era el Chakra y mucho menos como usarlo afirmó el viejo Roku Naruto asintió con la cabeza con una pequeña nota de tristeza se suponía que el Chakra uniría a las personas traería paz pero en lugar de hacer eso solo hizo que las guerras fueran más peligrosas Todo tiene su lado malo Naruto incluso cuando haces cosas buenas siempre sale algo malo de ello afirmó Kurama sabiendo lo que estaba pensando Naruto El joven Uzumaki no dijo nada solo asintió con la cabeza Esto sucedió en el año 1401 BNW antes de la guerra ninja Este pueblo cambió mi visión de mi propia gente dijo el viejo Roku con una sonrisa triste Los jóvenes hermanos preguntaron dónde estaban los enfermos en el pueblo pero nadie dijo nada La mayoría se asustaba al notar su ropa Roku tocó otra puerta y notó muchos medallones colgando alrededor de la puerta La puerta se abrió solo a medias revelando el rostro de un hombre Sus ojos miraron a los ojos y comenzaron a llenarse de miedo Roku lo notó ¿Sé como Poo puedo ayudarte? preguntó tartamudeando Sus manos que sostenían la puerta temblaban No estamos aquí para hacerte daño Estamos aquí para ayudar con la plaga preguntó de repente Saikatsu detrás de Roku antes de mover a su hermano a un lado y tener una cara más suave El hombre miró a su hermano y le dijo desesperadamente Por favor déjanos Ya te hemos dado suficiente oro La cara de Roku se volvió enojada sus dientes apretados porque este hombre pensaba que estaban allí para conseguir oro Estaba a punto de objetar cuando Saikatsu levantó la mano para pedirle que guardara silencio antes de girar la cabeza hacia el hombre ¿Qué quieres decir? ¿Quién está recolectando oro? preguntó Saikatsu pensando que tal vez la ciudad estaba aterrorizada por grupos de personas El hombre parecía más asustado por su pregunta su rostro perdió color y su labio inferior comenzó a temblar La gente co-co-co tu ropa Tú ese símbolo Nos roban el oro a cambio de curar a los enfermos dijo el hombre con la voz temblorosa como una hoja Los nudillos de Roku se pusieron blancos Su gente había jurado proteger y ayudar a la gente y nunca robarles Golpeó la pared con la mano lo que hizo que el hombre se estremeciera y retrocediera Deja de mentir Nuestra gente Roku le gritó a Hana antes de volverse hacia el hombre Lo siento mucho se disculpó con él quien parecía asustado y estaba tendido en el suelo cubriéndose la cara con las manos Suspiró y miró a sus hermanos y se fueron Al alejarse de la casa Roku todavía de mal humor y sopeó el suelo con ida ¿Puedes creerle? Nuestra gente nunca dañaría a un inocente dijo Roku con seguridad y miró a su hermano en busca de aprobación A Hana parecía insegura pero asintió con la cabeza pero Seikazu no dijo nada en señal de aprobación Roku creo que deberíamos echar un vistazo por el pueblo y encontrar la verdad Puede que el hombre esté mintiendo o no pero te diste cuenta de que todos en el pueblo se asustaron en el momento en que vieron nuestra ropa y nuestro símbolo Algo está pasando aquí dijo señalando hacia la parte este del pueblo Roku negó con la cabeza Su gente había sido entrenada por su padre Nunca dañarían a un inocente pensó y pasó junto a su hermano negando con la cabeza Seikazu miró hacia abajo esperando que él y el pueblo estuvieran equivocados A Hana le puso una mano en el hombro y le dedicó una sonrisa tranquilizadora para intentar que se sintiera mejor Seikazu le devolvió la sonrisa y siguieron a su hermano Visitaron algunas casas más pero nadie dijo nada que valiera la pena Algunos de ellos directamente le cerraban la puerta en la cara y les decían que se fueran y dejaran de aterrorizar al pueblo Roku sacudía la cabeza con incredulidad Después de todo estaban allí para ayudar a esas personas pero ninguno de ellos quería su ayuda llamando a los ladrones Naruto y Roku Mayor seguían observando El joven Uzumaki estaba de acuerdo con Seikazu No sabía por qué pero no podía quitarse de encima esa extraña sensación sobre toda la situación Todos en el pueblo estaban seguros de que las personas con ropas blancas y sus símbolos estaban llevándose oro del pueblo para curar a quien estuviera enfermo ¿Qué opinas de la situación joven Uzumaki? Preguntó Roku con un tono neutral Naruto se volvió hacia él Creo que tu hermano podría tener razón respondió Roku cerró los ojos y una pequeña sonrisa apareció en su rostro antes de desaparecer tan pronto como apareció Veamos entonces dijo Roku El joven Roku llegó a las casas cercanas al río podía ver el río pero lo que le llamó la atención fue que no había barcos cazando peces y el agua en si no se veía azul se veía un poco gris levantando una bandera roja Comen y beben de este río Quizás algo ha envenenado las aguas Pensó Roku y sus hermanos parecían estar pensando lo mismo Seikazu caminó hacia el río y tocó la superficie sus dedos estaban mojados y el agua se veía ligeramente gris Se volvió hacia Roku que esperaba su respuesta Hasta un ciego puede verlo El agua es venenosa pero estoy seguro de que alguien lo ha hecho a propósito afirmó Seikazu con una mirada enojada en su rostro Algo nuevo incluso para Roku y Ahana Preguntaré por la ciudad Tú y Roku pueden ver de dónde viene el veneno sugirió Ahana y ambos asintieron con la cabeza Se separaron Roku y Seikazu comenzaron a correr a través del río tratando de encontrar la fuente Se dividieron para cubrir más terreno Ahana miró a su alrededor tratando de encontrar algo Las calles parecían desiertas el viento soplaba cerca pero no había ninguna otra fuente de sonido en ninguna parte Miró a su izquierda y notó que algunas personas se escondían detrás de las esquinas Vio cuchillos e incluso machetes en sus manos mirándola con odio Podía sentir y ver que estas personas no las querían aquí La idea de que tal vez alguien de su grupo estuviera aceptando oro a cambio de seguridad la disgustaba Se suponía que debían unir a la gente Su abuelo había querido eso toda su vida ¿Por qué la gente no podía ver eso? De repente desde los rincones a su alrededor la gente salió con cuchillos en la mano mirándola con odio y algunos sentimientos maliciosos detrás de sus ojos Ahana llevó la mano a su espada lista para acabar con ellos y intentaban hacer algo Vio a uno frente a ella que creía que estaba a cargo de esa gente Tenía una pequeña barba y cabello largo y oscuro con una cicatriz que iba desde su nariz a través de su mejilla derecha y terminaba cerca de su mandíbula una nariz afilada y labios delgados que uno pensaría que no tenía labios su cara larga con una barbilla puntiaguda ojos oscuros como la noche y parecía alrededor de sus treintas buena complexión tranquila su ropa era blanca y azul rasgada alrededor de su pecho rodilla y codo a diferencia de los otros este tenía su machete todavía detrás de su espalda y no apuntando hacia ella ¿Qué quieres? preguntó a Hannah cautelosa y dispuesta a protegerse quiero que tú y tu gente se vayan desde que tu gente llegó la plaga ha comenzado y si eso no fuera suficiente están robando oro a nuestra familia y ustedes se hacen llamar ahorradores gritó la última parte pero aún mantuvo su machete detrás de su espalda la gente a su alrededor gritó de acuerdo ¿De qué estás hablando? mi grupo ayuda a la gente y nunca dañaríamos a ningún pueblo respondió ella intentando razonar con el hombre que tenía delante antes de que pudiera hablar de nuevo una mujer se adelantó entre el pequeño grupo de personas que la rodeaban llevaba en brazos a un niño pequeño la miraba con ojos brillantes y lágrimas rodando por sus mejillas tenía los dientes medio rotos ayuda miren lo que le hicieron a mi hijo gritó con veneno entre los dientes una rápida mirada al niño en sus brazos e a Hannah inmediatamente miró hacia otro lado el niño parecía tener entre 4 y 6 años pero tenía la mitad de la cara quemada apenas le quedaba piel solo roja no te pagamos el mes pasado y y comenzó a sollozar abrazando a su hijo antes de alejarse el hombre que estaba al frente le dio a la mujer una sonrisa tranquilizadora y un beso en la cabeza del niño antes de que ella se alejara se volvió hacia Hannah quiero que te vayas vete y no te haremos daño le dijo haciéndole un gesto para que se fuera del pueblo pero un tipo que estaba a su derecha le gritó ¿cómo puedes decir eso sinagir? después de lo que estos monstruos le hicieron a tu hijo gritó apuntando con un dedo acusador a Hannah Tanner le gritó con una mirada de advertencia el hombre de nombre sinagir que iba al frente Tanner cerró la boca y guardó silencio todos los demás también guardaron silencio al no ver objeciones sinagir se volvió hacia la muchacha váyanse nosotras dijo sonando cansado a Hannah se sintió herida no quería dejar a esa gente no quería ayudar sabía que Roku probablemente tendría una manera de ayudar a ese pueblo sin decir una palabra solo asintió con la cabeza y saltó pronto llegó al bosque fuera del pueblo y elevó su nivel de chacra deseando que sus hermanos vinieran allí rápidamente no tardó mucho y pronto apareció Roku seguido de Seikatsu estaba a punto de decir lo que pasó pero antes de poder abrir la boca para hablar ajá Seikatsu dice que nuestra gente le hizo esto a este pueblo dice que propagaron la plaga dijo Roku señalando a Seikatsu con una ligera mirada y él le devolvió la mirada Roku tal vez tenga razón estas personas nos acusan de que no nuestro padre nunca entrenaría personas que no son dignas interrumpe Roku sin pensarlo dos veces su padre era todo lo bueno del mundo tal vez Indra podría haber hecho algo pero según su información su tío había desaparecido en los alrededores de Strongstone Iwa muy lejos de esta ciudad y eso sin mencionar que le gustaba estar solo en lugar de tener mucha gente a su alrededor Ajana cerró los ojos por un momento molesta por la creencia ciega de su hermano mayor de que algunas personas podrían haber fingido ser buenas personas para poder aprender chakra estaba a punto de objetar cuando Seikatsu sacó algo de su bolsillo encontré este material cerca del río en el lado norte dijo sacando una pequeña bolsa llena de tierra roja los ojos de Ajana se abrieron de par en par al reconocer las lágrimas de veneno de anís una pequeña muestra suficiente para matar a 10 personas y lo peor era que no tenía olor uno podía beber o comer en su comida y no darse cuenta incluso los síntomas eran muy similares a los de una simple gripe hasta que de repente se te destruyen los pulmones y mueres hasta Roku se sorprendió alguien ha hecho esto y solo hay una forma de saber quién lo hizo esperaremos hasta que la gente que viene aquí a recolectar oro vuelva sugirió Ajana Seikazu asintió con la cabeza inmediatamente en señal de acuerdo Roku suspiró antes de asentir después de 13 días los hermanos jóvenes habían estado esperando fuera del pueblo desde que llegaron Roku había enviado una carta a su padre con un águila explicándole que llegarían tarde y que este trabajo tomaría más tiempo de lo habitual no habían visitado el pueblo desde ese día y todavía estaban esperando Seikazu había intentado muchas veces ir a la ciudad para ayudarlos en todo lo posible pero Ajana explicó que no querían su ayuda y les explicó lo que había sucedido después de que se fueron Roku se enojó cuando escuchó que la habían amenazado pero dijo que no había problema ahora ella estaba esperando que algo sucediera Seikazu estaba caminando alrededor del campamento con la cabeza gacha y sumido en sus pensamientos Roku había cerrado los ojos y estaba tratando de combinar fuego e iluminación para crear un nuevo Ninsu de repente sin dudarlo ni un segundo oyeron gritos que provenían del pueblo Seikazu saltó primero hacia el pueblo sin pensarlo espera Seikazu gritó Roku pero su hermano pequeño ya se había ido pronto Ajana y Roku lo siguieron viendo humo saliendo de algunas casas del centro del pueblo había gente tirada en el suelo muerta cerca del centro del pueblo vio a su hermano cerca de unas cuantas personas y reconoció inmediatamente sus ropas una casa estaba ardiendo cerca de ellos cinco personas con las mismas ropas y símbolos que ellos Ajana estaba cerca de Seikazu quien apretó los dientes con vida Roku estaba frente a ellos con el ceño fruncido y la decepción en su rostro ¿por qué haces esto? mi padre te enseñó el arte del chakra para ayudar a la gente preguntó Roku con calma pero dispuesto a todo el hombre que estaba delante del grupo empezó a reírse de él y le dio palmadas en las rodillas ¿crees que nos importan estas personas? aunque las tonterías de tu padre fueron molestas al menos valieron la pena nosotros estamos por encima de los humanos y estos campesinos no son nada dijo señalando a la gente del pueblo Roku todavía mantuvo la calma pero Seikazu sacó su espada listo para matarlos pero Ajana lo detuvo ya veo se supone que el chakra une a las personas no esto gritó Roku provocando que todo el grupo serviera déjame contarte un pequeño secreto este mundo nunca estará en paz mientras exista la avaricia la paz nunca existirá este chakra del que hablas con tanto cariño solo provocará más guerra recuerda mis palabras dijo antes de que el grupo corriera hacia ellos Roku suspiró con tristeza antes de hacer un movimiento hacia el líder en un instante Seikazu Ajana y Roku estaban detrás de ellos corte de agua gritaron y cuatro de ellos cayeron al suelo con sangre saliendo de sus gargantas excepto el líder que tenía un corte masivo en el pecho pero aún estaba de que giró lentamente su cuerpo en su dirección usando su espada para ponerse de que le salía sangre por la boca adelante nunca te rogaré dijo entre dientes Roku suspiró tristemente y caminó hacia él puso su espada cerca de su cuello y miró a su enemigo con tristeza algunas últimas palabras lucha lucha y sigue luchando llegará el día en que me entenderás Roku asintió y con un solo movimiento su cabeza rodó hasta el suelo la escena cambió ahora Naruto miraba al viejo Roku con una sonrisa triste ese día comprendí que Chakra no uniría a nadie ese día decidí construir un lugar al que todos pudieran llamar hogar Ususio Garkure siguiente capítulo